desde luego muchas gracias por acompañarnos el maestro Iván Castillo y el doctor Javier Martín Reyes la verdad es que no necesitan mucha presentación quienes estamos aquí los conocemos muy bien creo que lo que hay que decir es si es importante es un caso vamos a platicar sobre el caso de la reincorporación de Jaime Bonilla ahora senador al Senado de la República es un caso que litigó Iván y que resolvió el tribunal hace algunas semanas creo que ya meses y que generó cierta polémica en cuanto a si era posible que después de Jaime Bonilla fue electo como senador dejó el cargo como senador fue electo como gobernador estas mini gubernaturas que híjole ese también sería un buen tema para analizarlo un día pero afortunadamente esperemos que nunca se repitan las mini gubernaturas que tuvo y después regresó al Senado y el punto es si es válido jurídicamente que regrese al Senado o digamos se saltaron ahí un poco la constitución entonces creo que es un poco lo que hay que analizar y más allá de diferencias que tengamos porque además esos días se armó ahí en Twitter una buena discusión que la verdad es que son a mí las discusiones que me gustan porque son más sustantivas yo creo que los asuntos se tienen que discutir se tienen que analizar pero además son discusiones respetuosas porque son entre no solo entre amigos sino entre colegas que nos respetamos mucho y demás y creo que vale la pena estar más a fondo en este asunto si no tiene inconveniente Iván yo me gustaría que tú empezaras a exponer justamente digamos tú hiciste la demanda además ya me imagino es de estos asuntos que cuando te llegan pues son asuntos difíciles que hay que tratar de sacar el buey de la barranca y la verdad es que esas demandas para mí tienen mucho mérito porque implican mucho ingenio mucha capacidad de estudio y muchísima capacidad argumentativa la pusiste a disposición yo si le eché un ojo me gustó mucho pero bueno todos sabemos de la calidad de tu trabajo y de tu equipo pero creo que si vale la pena comentarla y después te doy la palabra Javier para que ya entremos al tema sobre la sentencia y demás entonces muchísimas gracias por acompañarnos y pues te escuchamos Iván muchas gracias muchas gracias Arturo Javier que tal estoy viendo aquí a Daniel Alejandro pues muchas gracias a todos a la barra mexicana que como siempre tiene buenas buenos foros buenas mesas de discusión creo que que es muy bueno esto platicar sustancialmente de asuntos que tienen su punto político pues creo que si vale la pena esto estos foros de discusión me parece que es de lo más rico que podemos hacer nosotros desde la academia desde litigio y aquí en esta prestigiada barra mexicana creo que que es un muy buen espacio para discutir aprovecho para comentarles volvió a impugnar el pan ahorita en este momento volvió a impugnar el pan la reincorporación de Jaime Bonilla bajo el argumento de que como la vez pasada no se entró al fondo el ejercicio del cargo del senador es de tracto sucesivo ya perdió en sala Guadalajara y después de mucho tiempo ahorita está en la sala superior otra vez la misma impugnación esencialmente la tiene la magistrada Janin hoy está está el martes se turnó me parece que es evidente que la tienen que desechar pero por por mil razones pero pero está ese todavía todavía gente entonces casi no se ha hecho publicidad de este asunto más que en Baja California pero para que sepan que otra vez el pan con la misma demanda solamente alegando que fue que es de tracto sucesivo el ejercicio del cargo y bueno ya entrando en materia en efecto es interesante esto que dices quizá un poquito comentarles cuando la sala regional quita a Bonilla vimos la noticia como a las dos de la tarde una hora más tarde nos habló el senador en ese momento ya no era senador para para comentarnos que que si le entrábamos al asunto entonces como bien dice Arturo son asuntos que de repente cuatro días para presentar una impugnación pues todos a dejar lo que estamos haciendo y de entrada en efecto todos los que estamos en materia electoral me parece que medio tenemos nociones de que si fue senador fue gobernador ya no podría regresar al cargo de gobernador así de entrada cuando nos pasa el asunto pero pues está muerto no hay manera de que regrese al senado obviamente muchos opinaron está el caso de Mancera está el caso del ex gobernador de Chiapas de Velasco decían sí pero el de Velasco no fue impugnado y hay circunstancias distintas pero en principio en efecto de primera mano recibimos el asunto y si pensamos está muy difícil esto pues si está el senador fue gobernador no podría con la interpretación de la sala superior regresar al cargo entonces ese fue el principal tema cuando cuando recibimos la demanda después ya empezamos a analizar la demanda hay varias circunstancias interesantes que vale la pena comentar el senador Bonilla se separa del cargo para ocupar el cargo del senador para ocupar un cargo partidista en Morena estos cargos que se pusieron como una especie de superdelegados en distintas entidades que era como como el previo a ser candidato recuerdan estos estos cargos partidistas para eso obtiene una licencia indefinida para ocupar el cargo partidista ocupando el cargo partidista se inscribe se registra como candidato a gobernador gana la gubernatura estas como decía Sartre estas mini gubernaturas ejerce el cargo de gobernador termina y ahí es cuando se reincorpora al senador un poco lo primero que llama la atención es que cuando se reincorpora y el partido de acción nacional impugna impugna el partido de acción nacional local y la sala superior dice que la competente es la sala regional y lo manda a la sala regional guadalajara para que resuelva el caso ahí como seguramente han visto las salas regionales ordinariamente son no 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 son muy trascendentes sus resoluciones de asuntos trascendentes valga este juego de palabras porque siempre caen en la sala superior entonces es como un obstáculo necesario superar a la sala regional cae en la sala regional guadalajara y nos parece que ahí la actuación de la sala regional abrió mucho la puerta para entender el litigio en mi opinión por lo deficiente de la sentencia de la sala guadalajara desde el aspecto procesal desde el aspecto del estudio de varias figuras jurídicas y entonces eso hizo evidente algunas circunstancias ¿qué pasa? primero independientemente del tema de fondo del tema constitucional si el artículo 125 en relación con el 62 permite o no la reincorporación de un senador después de haber sido gobernador que ese es el tema de fondo aquí lo que llama la atención primero es quién impugna impugna un partido político el representante del partido político local sin exhibir poder primera circunstancia rara la sala regional acude a la página del partido y dice yo veo que aquí él es el presidente y no tiene poder pero me parece un hecho notorio segundo la demanda se presenta de manera extemporánea el senador Bonilla se reincorpora el 25 el 29 se anuncia en la asamblea se publica desde el 25 en la gaceta del senado su reincorporación y la demanda se presenta de manera extemporánea eso no no lo lo pasa por alto también la sala regional y luego en el tema de fondo que creo que aquí es lo lo interesante la sala regional sostiene que todos los precedentes que la línea jurisprudencial de la sala superior permite entrar al estudio del fondo y en esa época además había un un artículo vigente que ya la suprema corte de justicia declaró inconstitucional el que tiene que ver con el control constitucional de los actos parlamentarios recordarán que cuando la sala superior empezó a resolver asuntos de conformación de los al interior del congreso digamos empezó a resolver jurisdiccionalmente esto diciendo que era ejercicio de derechos electorales se puso una causal de improcedencia de los medios de impugnación en la ley que tenía que ver con que los actos parlamentarios están exentos de control así en términos generales este artículo fue declarado inconstitucional con posterioridad por la suprema corte de justicia bajo el argumento de que era totalizador que tendría que haber una puerta para que ciertos actos parlamentarios fueran controlados en eso me parece que hay coincidencia de todos nos parece que ahí desde que tomamos la demanda nos parece que en efecto hay actos parlamentarios que tienen que ver con el ejercicio del derecho electoral aquí es el primer punto cuando la sala regional en su sentencia sostiene que en el caso es el mismo idéntico a los presentes de la sala superior que la sala superior había resuelto sin embargo nos parece que hay por lo menos dos distinciones claras una el senador Bonilla regresa al cargo y quien lo impugna no es el el suplente no es no es el que podía entrar en su lugar sino un partido político en una supuesta defensa de intereses difusos de la ciudadanía de Baja California que votó por él el argumento del pan suena medio absurdo dice vengo en defensa del voto de los bajacalifornianos para quitar a la persona que ganó por mayoría de votos en Baja California ese fue digamos el argumento ese primer punto es nunca en la historia del tribunal se había presentado ese supuesto nunca había un partido político impugnado la puerta que había abierto el tribunal fue siempre y cuando se aduzca el derecho a ser votado en su vertiente de ocupar el cargo es posible entrar al tema de los actos parlamentarios y segundo lo que ha dicho el tribunal es no se puede reincorporar porque el bien jurídico que se tutela es que esté permanentemente saltando y no sepamos en cuál cargo va a estar tampoco se era aplicable este supuesto porque el cargo de gobernador ya había terminado era imposible que de regresar al senado volviera a ser gobernador entonces digamos este era el panorama general de la de la incorporación digamos cuando recibió la demanda hay dos temas dos grandes temas los temas de forma en relación a si tenía legitimación si tenía personería si fue extemporal la demanda y segundo el tema de fondo cómo era la correcta interpretación del artículo 125 en relación con el artículo 62 y aquí un punto también importante sobre todo quienes no están quienes van a escuchar esta grabación y que quien esté con nosotros la vía por la que se impugna es un recurso de reconsideración esto es interesante porque el recurso de reconsideración contra sentencias de las salas regionales como este caso que no sean procesos federales solo procede cuando hay temas relevantes o temas de constitucionalidad y algunos supuestos específicos que ha abierto la sala superior entonces nos parece que aquí entraba la varias hipótesis de procedibilidad que que permitieron a la sala superior entrar al al estudio del asunto y la discusión creo que lo más polémico y fue lo que nos dejó un sin sabor a algunos y creo que fue gran parte del debate en twitter que comentabas Arturo es que la sala determina la reincorporación de Jaime por un tema formal no hubo una interpretación de fondo sobre si existe o no el derecho a regresar y si eran aplicables los precedentes digamos ese es el panorama general del asunto no sé si por ahí algo me faltó que ustedes también están muy enterados que me pudieran ayudar me parece que muy completo justo creo que el tema es una cuestión procesal y un poco la discusión en el sentido si el recurso de reconsideración daba para analizar una cuestión procesal creo que muy complejo si quieren un poco para hacer digamos para darle ser dinámicos Javier si quieres darnos tu primera impresión y vamos así intercambiando impresiones también si alguien de los que nos acompaña quiere hacer algún comentario o alguna pregunta adelante pero es muy completo el panorama creo que ahí hay varias cuestiones plosales el tema de la extemporaneidad el tema de la legitimación para impugnar que además muchas veces pasa que son los partidos a nivel local los que buscan impugnar y siempre es muy cuestionable su legitimación para eso y también bueno el tema de si es oportuno o no es oportuno y bueno ahí hay otro tema que también me parece interesante la fuerza que tengan las salas regionales en su decisión o no porque pues al final sabemos que todo acaba llegando a la sala superior entonces creo que también eso es importante pero bueno Javier ¿tú cómo lo ves o cuáles son tus impresiones? antes que nada mil mil gracias por la invitación Arturo la verdad es que es un gustazo y un honor estar aquí yo tengo la impresión de que pues justo como decía Iván creo que este tipo de debates hay que tenerlos en espacios así Twitter con sus 280 caracteres pues sirve para muchas cosas eso es indudable pero para tener discusiones ya mucho más profundas y técnicas creo que es un medio bastante limitado digo no solo me da gusto estar aquí porque sean amigos muy queridos sino sobre todo porque son personas expertas en derecho electoral a las que yo respeto profundamente creo que son de los mejores por mucho abogados litigantes ¿no? que hay en este en este país entonces pues bueno un gustazo ¿no? creo que este es un asunto polémico pero que en realidad las cosas más interesantes las tiene en los aspectos jurídicos ¿no? sobra decirlo creo que es una muy buena demanda ¿no? yo no sabía que la habían construido yo sé que obviamente el plazo es de cuatro días pero no sabía esto que nos decía Iván que los buscaron ya cuando habían perdido la instancia ante la sala regional Guadalajara creo que eso tiene un enorme mérito ¿no? creo que así como se ha hecho buena costumbre leer sentencias como parte de la formación jurídica ¿no? y continua de las personas abogadas creo que también habría que leer más sentencias ¿no? y también demandas como este como estas ¿no? y vaya déjenme ponerlo así como decía Iván pues si ya parecía que estaba muerto y que no había forma creo que le encontraron varios matices ahí interesantes ¿no? decía Iván que parecía que de primera que de primera no daba pero que después lo buscaran yo no concuerdo yo creo que pues ni de primera ni de segunda ni de tercera daba el asunto para resolverse como se tenía o más bien como se como se como se resolvió y yo me iría pues casi casi punto por punto pero antes sí partiría como de dos premisas básicas ¿no? y la primera es que los tribunales creo que cuando hacen interpretaciones tienen que ser consistentes ¿no? o sea es decir si vamos a tener un tribunal que se toma en serio el primero constitucional que se toma en serio el 17 constitucional y que tiene visiones favorecedoras de los derechos humanos expansivas y demás pues eso tiene que ser consistente en todas las cuestiones jurídicas a resolver ¿no? no se vale ser formalista en algunas cuestiones y luego garantista en otras según convenga y creo que a final de cuentas lo que hace la sentencia de la sala superior es eso es ponerse durísimo en algunas cuestiones procesales y ponerse extremadamente laxo en otras y eso ya es un motivo de preocupación porque creo que ese es el gran problema de la justicia electoral ¿no? antes de que iniciara la mesa hablábamos de estas interpretaciones del tribunal que el martes nos dicen una cosa el miércoles otra cosa y el jueves ya no sabemos cuál de las dos o si nos va a salir con una tercera diferente ¿no? y la tercera que también creo que es uno de los grandes pendientes de la justicia electoral y que va ligada pero que tiene otra dimensión y que explica creo que esa crisis de legitimidad que tiene la justicia electoral sobre todo ¿no? en ustedes también decía antes de que iniciara la mesa que seguramente las personas más frustradas con la justicia electoral son las personas postulantes y que se dedican a litigar porque a ustedes sí les tocan esos cambios de criterio en su día bueno y también las autoridades administrativas ¿no? porque pues les toca resentir ese tipo de decisiones ¿no? y de nueva cuenta aquí creo que tenemos un ejemplo muy claro de nueva cuenta de donde el tribunal electoral no necesariamente se quiera hacer cargo de sus presidentes pero yo sí creo ¿no? y eso sería como mi segunda premisa para la discusión que cuando un tribunal se va a apartar ¿no? de algún criterio que ha sido establecido y sostenido de manera reiterada no basta con una nueva reflexión no basta con un cambio de integración tiene que haber razones de peso para justificar ese tipo de cambio seguramente ahorita me concentro en lo procesal y creo que estaría bueno si la siguiente le entramos ahí al tema de fondo no sé cómo cómo vence este Arturo ¿no? pero bueno a ver yo tengo la impresión de que pues esta es una demanda que la quisieron ganar en procedencia porque ahí era donde más elementos había para ganarla ¿no? creo que el fondo estaba complicadísimo ¿no? y ahorita ya lo ya lo platicaremos pero yo tengo mis dudas en la procedencia yo no creo que la demanda sea extemporánea ¿no? porque independientemente de que se haya publicado en la Gaceta del Senado independientemente de que se haya publicado en la prensa hay una parte en la demanda donde se trata de decir que es un hecho público este y notorio pues la regla de la ley de medios es pues cuando se tenga conocimiento no cuando se publique no cuando salga en la prensa no cuando salga en la Gaceta del Senado y me parece que es claro que los partidos políticos como tal pues no tienen una representación pues ni ante la mesa directiva ni ante el Senado hay un ejercicio interesante de decir hombre pero bueno a final de cuentas según el estatuto del PAN los coordinadores forman parte de los coordinadores parlamentarios forman parte del Sena y había dos senadores en la mesa directiva pues sí pero no son representantes del partido político como tal creo que no es equiparable a la representación que tienen en los órganos administrativos no se les notificó en un momento y si ellos afirman que tuvieron conocimiento el día precisamente que el Senado informa pues a mí me parece que pero eso nos diría Iván que no hay ninguna constancia en el expediente que nos diga que tuvieron conocimiento o que estaban obligados a tener conocimiento entonces esa primera parte diría a mí lo de la extemporaneidad no me termina convenciendo segundo si quieres para que no perdas si quieres me permites hablar sobre esto de la extemporaneidad antes de para si no se me da el hilo si quieres pero ahí nos vamos a aventar ahí tres horas yo encantado venga todos adelante entonces déjame tomar nota para primero segundo el tema también la improcedencia por la reforma que hace improcedente la improcedencia parlamentaria bueno a mí me parece que hay un problema de retroactividad clarísimo la demanda trata de hacer la distinción de bueno son cuestiones procesales y son cuestiones sustantivas la retroactividad nunca se predicta respecto de las cuestiones procesales pero pues en este caso a mí me parece que los requisitos relacionados con la legitimación pues están estrechamente vinculados con el derecho a acceso a la justicia y creo que en esa medida habría que leer de nueva cuenta toda esa jurisprudencia sobre retroactividad a la luz del papel que hoy tiene digamos todos los requisitos procesales para efecto de acceder y a la luz de la reforma del 17 constitucional a mí una de las cosas que me sorprende profundamente que no está en la sentencia es que no se hace ninguna mención a esa reforma al 17 constitucional que dice con todas sus letras palabras más palabras menos que todas las autoridades tienen que privilegiar la resolución del fondo del conflicto por encima de formalismos procesales vale siempre y cuando nos afecten derechos igualdad de las partes y demás pero incluso concediendo que hay un problema que la reforma si era aplicable yo coincido con la sala regional de que no era aplicable en principio la reforma pues me parece que es una reforma que es abiertamente y constitucional digamos como lo dijo la suprema corte de justicia creo que si la sala regional hubiera estimado aplicable en principio esa reforma si me parece que debió haber hecho un control de constitucionalidad ex oficio por la simple sencilla razón de que va en contra los precedentes de la propia sala superior relacionados con el tema del acceso al cargo es decir lo que hicieron los legisladores al hacer esa reforma a la ley general del sistema de medios de impugnación electoral fue tratar de invalidar una interpretación constitucional que han hecho los tribunales electorales a través de una reforma legislativa y todos sabemos que si se quiere superar un criterio de un tribunal límite relacionado con temas de constitucionalidad pues lo que hay que hacer es una reforma constitucional y no una reforma legal entonces también creo que esa improcedencia pues era muy difícil de sostener lo más interesante ahí sí confieso que vaya que se ve la calidad y la creatividad argumentativa son un poco con estas dos diferencias que nos decía Iván a mí me da la impresión de que es absolutamente irrelevante que no sea que no sea el suplente quien impugna o sea es decir creo que no hay absolutamente nada en la argumentación de los precedentes que se dice que se diga que los únicos sujetos legitimados y con interés jurídico para impugnar estas determinaciones son las personas suplentes porque se les afecta a ellos directamente ese derecho de ser votados en este digamos en esos casos de acceso al cargo como sería este caso o de o de reincorporación es más creo que queda claro de nueva cuenta en la jurisprudencia constante del tribunal electoral desde esos primeros precedentes de acceso al cargo que la argumentación de la sala superior seguramente habrá sido en la primera o ya no me acuerdo si fue en la segunda un asunto de Alanis pero siempre se ha sucedido que hay una estrechísima vinculación tanto en el derecho a ser votado del candidato o de la persona electa como el derecho a votar de los electores ¿no? o sea ahí hay una interdependencia que no se puede separar son dos dimensiones del mismo fenómeno y a ese no déjenme ponerlo así representante que no se le permite acceder al cargo no se le permite ejercer que le dan una patada que no le pagan que no todos esos asuntos que ya sabemos relacionados con ejercicio al cargo ¿no? el argumento del tribunal electoral para construir que eso es materia electoral y que ahí hay derechos políticos electorales nunca se ha construido solo del lado de los derechos de la persona directamente afectada sino que se ha dicho con toda claridad que detrás de esos derechos están también los derechos de los votantes que prácticamente nunca un partido político haya impugnado este tipo de asuntos creo que no le quita lo que también ha reconocido con toda claridad la jurisprudencia y es que los partidos en efecto pueden presentar acciones intuitivas de intereses difusos o colectivos y creo que este es un caso clarísimo y decía Iván y lo dice también la demanda de nueva cuenta ¿no? cuando las personas ahogadas dicen no o decimos de repente no hombre esto es retórico con una muy buena retórica y lo repetía ahorita Iván decía paradójicamente el partido llegó a defender los intereses de la ciudadanía baja californiana para que no regresara por quien había votado bueno es una construcción de nueva cuenta retórica en el mejor sentido de la palabra como muy buena pero la jurisprudencia del tribunal electoral ¿no? lo que nos ha dicho es que esa particular interpretación del 125 y yo concedo que es una interpretación del 125 lo que busca en buena medida es salvaguardar los derechos de la ciudadanía baja californiana para tener certeza respecto de quién es su representante y que no esté chapulineando de un lado a otro eso también lo han dicho con todas sus letras los presidentes del tribunal electoral entonces pues sí venía el partido acción nacional a defender los intereses de la ciudadanía californiana sí venía a defenderlo conforme a los precedentes del tribunal electoral para tener certeza sobre quién era su representante y creo que ya hablaremos del fondo ¿no? es evidente que en este caso Jaime Bonilla estaba constitucionalmente impedido para regresar según esos criterios de nueva cuenta del tribunal electoral que lo que buscan salvaguardar son los intereses y los derechos de los votantes y la otra diferencia y eso nos va adelantando al fondo pero la dejo hasta aquí porque si no no vamos a terminar un poco lo que decía Iván es bueno aquí lo que se trata es de impedir que anden brincando de un este de un cargo a otro y este caso es diferente ¿por qué? pues porque la gubernatura era ¿no? una mini gubernatura de dos años ya había acabado y si regresa se cancelaba esa posibilidad de estar brincando de uno al otro yo creo que esa es una diferencia no solo que es es irrelevante sino que es contraria a lo que ha dicho la sala superior es decir si uno lee la tesis de este la tesis esta es aislada si no mal recuerdo ¿no? donde se habla ¿no? de cuál es la finalidad y bla 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 es cierto que se habla nada más de estar alternando indefinidamente en el cargo pero si uno lee la sentencia y eso lo debe saber perfectamente el buen Iván se dice que está prohibido tanto regresar como alternar indefinidamente ¿vale? entonces este era un caso de regreso sustancialmente idéntico a muchísimos otros que se han presentado y pongo un ejemplo nada más ha habido casos resueltos por esta integración de la sala superior por unanimidad de votos por la ausencia de Vargas y de Mónica pero con cinco votos de magistrados electorales que han dicho con toda claridad que esa misma regla que se ha derivado ¿no? del ciento veinticinco de manera consistente desde la integración pasada por lo menos del tribunal electoral es aplicable también cuando se trata de dos cargos que tienen periodos diferenciados ¿no? y estoy pensando es el JDC setenta de dos mil diecinueve si no mal recuerdo y ahí si no mal recuerdo lo que teníamos era un caso de una persona que había sido electa para ser presidenta municipal de un ayuntamiento en el estado de Nayarit y también para la gubernatura entonces uno podría decir oye mira pues son análogos ¿no? a final de cuentas tienes una persona que está por un cargo de periodo más corto que es de tres años que es presidencia municipal y luego otro cargo que tienes ¿no? este más extenso que es de senador e incluso en ese caso la sala superior reiteró el criterio de que el deber de optar por uno de los cargos surge en el momento que se toma protesta del segundo cargo esa ha sido la interpretación constante de la sala superior y lo que dice y lo que ha dicho la sala superior es que en el momento que optas por uno de los dos cargos estando en posibilidad de desempeñar uno y otro se aplica el ciento veinticinco y ya no dice alternar indefinidamente los criterios dice ya no puedes regresar entonces creo que aquí estamos en un caso donde la aplicación de la regla constitucional derivada de la interpretación del tribunal electoral era directa y era muy similar a casos pasados claro nunca habíamos tenido un caso de una mini gubernatura no creo que sea relevante que sea una mini gubernatura porque de nueva cuenta hay cargos de elección popular que tienen periodos cortos como podría ser el de la presidencia municipal seguramente no había ningún otro caso donde fuera Baja California y menos de un señor que se llamara Jaime Bonilla que tantos criterios bellos nos ha dado en la justicia electoral pero de nueva cuenta pues no creo que sean estas distinciones relevantes y por último y con eso termino a ver yo creo que la paradoja más evidente y eso obviamente pues no es culpa ni de la demanda ni del gran abogado litigante que consiguió el señor gobernador es precisamente la procedencia del o sea si uno lee y se pone formalista la ley de medios pues la impugnación de Jaime Bonilla era improcedente por todos lados ¿no? o sea de entrada ¿por qué? porque me queda clarísimo que no hay una implicación una inaplicación por estimarse contraria a la constitución ¿no? lo que hace la sala regional es una interpretación expansiva de esos requisitos pero no hay una declaratoria de que es inconstitucional ¿no? ese requisito ¿no? y que por lo tanto se debe dejar de aplicar tan es así que no se le da aviso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sabemos que si eso hubiera sido un ejercicio de control de constitucionalidad pues se le debió haber dado aviso eso no está este ahí en segundo lugar pues porque incluso la legitimación en el recurso de reconsideración si nos quedamos así nada más con la letra de la ley pues está cerrada nada más para partidos políticos y candidaturas en supuestos específicos ¿no? ¿y qué es lo que ha hecho? entonces uno dice si se te pones formalista ¿no? así textualista con la letra de la ley la impugnación de Jaime Bonilla era este improcedente ¿vale? ahora si nos vamos a poner garantistas interpretativistas con interpretaciones que favorecen el acceso a la justicia como lo ha hecho sistemáticamente ¿no? el tribunal electoral pues sí entonces si era procedente ¿por qué? pues porque había una interpretación directa de la constitución sí, yo creo que había una interpretación directa ¿no? del ciento este veinticinco ¿no? no me acuerdo si en la demanda metieron también ¿no? lo del famoso quit of certiorari y demás pero pues ya lo que ha hecho la sala superior es básicamente entrarle a lo que quieren recursos de reconsideración sobre texto de acceso a la justicia ¿no? se ha tenido una visión expansiva 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 de la procedencia ¿no? del recurso de reconsideración ¿no? yo diría bueno pues podríamos decir que también inaplicó lo que establece la ley de medios porque pues el sujeto legitimado no era ni partido político ni candidato ¿no? y ahí de nueva cuenta pues una interpretación muy expansiva ¿no? y la sentencia lo dice ¿no? pues aunque este sea un este gobernador ¿no? y no sea partido ni sea candidato pues por diecisiete yo interpreto ley de medios para que sea procedente ¿no? entonces son muy garantistas para abrirle la puerta a la impugnación de Jaime Bonilla y luego son los más formalistas del mundo cuando se trata de la impugnación del PAN ¿no? y llegan al absurdo de decir que hay claridad en la ley de medios de que un representante de un partido político estatal no puede impugnar la reincorporación de un senador de mayoría relativa que es electo directamente por la ciudadanía de esa entidad federativa ¿no? y dicen que hay claridad pero por el amor de Dios por supuesto que no hay claridad y lo que hizo la sala regional fue hacer una interpretación ¿vale? de ese requisito de procedencia ¿no? y lo que hizo fue la interpretación más favorecedora del acceso a la justicia que fue lo que dijo si hay incidencia en lo estatal entonces el representante del partido político estatal sí puede impugnar y por el amor de Dios a mí me parece ¿no? que si algún órgano ¿no? tiene incidencia a nivel estatal es el senado de la república es la cámara es la cámara de representación territorial del estado mexicano más allá de que tengamos una lista de representación proporcional eso no le cambia la naturaleza al senado de la república la constitución dice con todas sus letras que los diputados son representantes de la nación y no tenemos una disposición análoga en el caso del senado de la república y es obvio que si la constitución distingue nosotros tenemos que distinguir y no le podemos dar entonces a los senadores el carácter de representantes de la nación porque ahí hay una diferenciación que explícitamente está haciendo ¿no? de nueva cuenta la propia constitución y si vemos las facultades que tiene el senado en materia de entidades federativas creo que es todavía más clara la incidencia en lo electoral pueden declarar la desaparición de poderes pueden nombrar a gobernadores sustitutos nombran a todos los magistrados electorales resuelven los conflictos políticos que se pueden dar en la entidad federativa pueden aprobar los convenios amistosos para la solución de sus límites es decir esa incidencia del senado en lo estatal a mí me parece que es de nueva cuenta clarísimo es discutible sí sí por supuesto que es discutible pero lo que no se vale de nueva cuenta es que para la procedencia del rec de bonilla si nos pasemos ¿no? por alto el supuesto específico ¿no? de nueva cuenta de que el rec que en buena lid y a la luz de la ley solo procedería cuando hay una aplicación por motivos de y aquí no lo hay ¿vale? no se vale que en el caso de bonilla si mandemos a la goma todas las las normas de legitimación y digamos que solo pueden impugnar partidos políticos no que o más bien que esa norma que dice que solo pueden impugnar partidos políticos y candidatos pues la dejamos de aplicar la interpretamos de la manera expansiva y luego cuando entran al fondo dicen que la sala regional se excedió en sus facultades interpretativas por el amor de dios en esa disposición de la ley de medios donde dice según corresponda ¿no? de o sea a final de cuentas ¿no? de que los partidos políticos podrán presentar impugnaciones a través de sus representantes bla 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 según corresponda ahí si hay ambigüedad ¿vale? y cuando hay ambigüedad ¿no? el criterio pro persona y el 17 constitucional y toda la jurisprudencia de acceso a la justicia proacción y demás si nos dicen que tenemos que interpretar de la manera más amplia posible para poder de nueva cuenta pobrecerlo de nuevo si nos queríamos poner formalistas pues entonces había que declararle también a Bonilla improcedente su impugnación y si nos vamos a poner garantistas bueno pues tanto el REC era procedente como eventualmente la impugnación del PAN una disculpa porque creo que ya me demoré muchísimo pero bueno ya me caio aquí y mejor dejo que Iván conteste porque seguramente tiene un montón de cosas que decir si lo vimos que estuvo anote y anote este adelante Iván y después si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario abrimos un espacio gracias gracias empiezo por esto último Javier no coincido en absolutamente nada sobre la procedencia me parece me parece que incluso cuando argumentas sostienes el cambio del artículo de 7 la reforma de 7 de los formalismos justamente me parece para sostener que si procedía en el PAN pero lo olvidas cuando dices que era improcedente el REC me parece que incurres pero mira a ver yo no me digo que sea parejo pues no por eso creo que yo digo yo creo que eran procedentes los dos es lo que quiero decir ahora por ejemplo en este último culminaste diciendo que no procedía el REC contra Bonilla mira el REC que promovió Bonilla hemos planteado muchísimas ocasiones no solo con motivo del caso de Bonilla en la sala superior cuando una persona es tercera interesada en un juicio el escrito tercero interesado no integralitis hay jurisprudencia que dice que no integralitis cuando Jaime Bonilla es destituido del cargo de senador por la sala regional no había sido escuchado sus argumentos no fueron tomados en cuenta la única posibilidad que tiene para defenderse es a través del recurso de reconsideración solo por ese hecho me parece que es procedente el recurso de reconsideración del senador Bonilla solo por ese hecho dices que no procede me parece que hay una clara inaplicación del artículo 10 en la sentencia de la sala regional hay una clara inaplicación de la ley de legitimación de los partidos políticos hay una interpretación directa al 125 constitucional y hay una inaplicación me parece que procesalmente a mí no me queda ninguna duda de que el REC sí es procedente y es acorde con la línea jurisprudencial que ha trazado la sala superior históricamente que sí coincido a veces la aplica y a veces no depende quién es el cliente entonces me parece que es eso ahí lo que creo que si hay coincidencia entre tú y yo en lo que estamos diciendo es que tanto la sala regional como la sala superior actuaron mal nos parece que en efecto es incorrecto cómo abordan los temas y la sala superior me parece que también deja mucho crecer pero me parece que eso no quita el tema de discutir jurídicamente los argumentos y las razones que están ahí sobre la extemporaneidad lo que te quería decir hace un momento es justamente dice cuando se tenga conocimiento empieza a correr el plazo como vista en la demanda exhibimos la foto de todos los periódicos todos los periódicos de Baja California tomaron en primera plana eso como un hecho se publicó en la Gaceta del Senado que es el medio de difusión oficial y eso no le pareció hecho notorio a la sala regional lo que estamos haciendo justamente es la violación al principio de igualdad le parece hecho notorio entrar a buscar en la página del PAN si es o no presidente el que y lo vio en la página de internet y con eso lo tiene por acreditado cuando hay un canal específico que es el INE que tiene un registro de quienes son los representantes entonces lo que hacemos valer en el argumento Javier es la violación al principio de igualdad el trato desigual de la sala regional la sala regional su actuación es lamentable toma hecho notorio algo que no es un hecho notorio y algo que se publica en prensa nacional y está publicado en un medio oficial de difusión que es lo del Senado donde además sin desconocer que existe un criterio de la sala superior que es justo lo que dices que el hecho de que haya diputados y senadores del PAN no implica que sean representantes del partido con lo cual coincido porque no lo hicimos valer como notificación automática si viste la demanda lo hicimos valer como hecho notorio dijimos como hecho notorio es evidente que el PAN local lo conocía y entonces lo que lo que hicimos valer ahí fue el trato desigual por parte de la sala regional ahora me parece que tachar de formalismos procesales que la demanda sea extemporánea o el tema de la retroactividad de la ley me parece que eso no es un formalismo creo que también es parte de la certeza de esto esto más que formalismo son presupuestos procesales que la demanda se presente en tiempo por quien tenga legitimación procesal y con las normas aplicables me parece que eso no son formalismos y son presupuestos procesales quizá formalismo sea que la demanda venga presentada que tengas o no algunos algunos requisitos que señales o no los artículos esos me parece que son formalismos pero los elementos esenciales de una acción como son los presupuestos procesales me parece que sí son insalvables y piensa eso o sea me parece que que sí debe estar cerrada la puerta y esto desde el modelo de control constitucional concentrado que tenemos en el tribunal electoral si la legitimación debe estar dada debe cumplirse esos elementos y sobre esto de la legitimación también señalas el caso de si tenía no legitimación por ser representante del estado por el senado justamente en la demanda como seguramente lo leíste hacemos una una reconstrucción histórica de este del senado como transitó cuando se incorporan los treinta y dos senadores de representación proporcional hace más de veinte años para afirmar que los senadores no son representantes de los estados puede ser discutible o no me parece que el senador no es un representante del estado que también al igual que los diputados forman parte del órgano de representación nacional y eso no los hace ni representantes de los estados ni representantes de la nación me parece que ese argumento lo hicimos para demostrar lo incorrecto de la argumentación de la sala Guadalajara aunque sí me parece que no coincido con que los senadores sean representantes de la nación por esta representante pero por esta reforma a la representación proporcional en la integración del senado sin embargo me parece que ese no es no fue un tema de los de los de fondo aquí nosotros en la demanda planteamos que a partir de la reforma constitucional de marzo del año pasado en el tránsito al sistema de precedentes lo que estamos haciendo era pedirle en el tema de fondo a la sala superior una reconstrucción de su línea jurisprudencial para reflexionar sobre los nuevos temas que traemos en la demanda estamos convencidos que en efecto como bien dijiste pensamos que el punto más débil de la resolución de la sala regional era la parte de los presupuestos procesales y nos parece que era relativamente sencillo como de hecho ocurrió tirarla por temas formales y en efecto plantear una reinterpretación del 125 y con el 62 nos parecía el punto más difícil sin embargo me parece que si bien tú dices que no son elementos sustanciales los temas por los cuales planteábamos la nueva reflexión de la línea jurisprudencial difiero contigo simplemente para empezar y es una reflexión a todas las personas que interpretan la constitución y que estamos en este tema ¿cómo se interpreta un derecho constitucional y cómo se interpreta una restricción constitucional? me parece que desde la academia desde los que interpretan los que los que tratan temas de interpretación constitucional podemos afirmar me parece que no puede haber duda o por lo menos hay cierto consenso en que cuando se trata de la aplicación de un derecho humano la interpretación es la más favorable eso dice el artículo primero una interpretación más acorde con los derechos humanos cuando se trata de potencializar un derecho en cambio cuando es una restricción a un derecho la interpretación tiene que ser restrictiva me parece que esa es una primera base y no creo que haya mucha discusión en lo que estoy diciendo cuando revisamos los precedentes de la sala superior al analizar la interpretación del 125 se puede afirmar Javier pueden ver en la demanda leímos el 100% de los asuntos que se han leído revisamos las versiones estenográficas del 100% de los asuntos y las intervenciones de cada una y cada uno de los magistrados en la sala superior sobre este tema y si pudimos reconstruir desde 2010 que fue la primera vez que empezaron a plantear este tema la interpretación si se decantó en el sentido de que si es la excepción para el control de actos parlamentarios se puede hacer extensiva cuando se trata de la protección de un derecho humano me parece que eso se acorde con la lectora del artículo primero constitucional esa es la razón por la cual decían si bien el suplente hacer valer su derecho humano la interpretación tiene que ser amplia en este caso tú tratas o lo que lo que explicas o lo que explicó la sala regional y que era la pretensión del pan era una supuesta defensa de intereses difusos de la ciudadanía me parece que no me parece que la lectura era el correcto era incorrecta lo que estás queriendo hacer es quitar a la persona votada la persona que fue votada en el cargo y que en este momento está ocupando el cargo de senador es Jaime Bonilla él fue el senador votado entonces si quieres privarle de un derecho del derecho de ocupar el cargo para el cual fue electo la interpretación del artículo 125 y del 62 tiene que ser restrictiva restrictiva si no es que literal digamos o por lo menos en el entendido de que lo vas a privar de un derecho fundamental y aquí entra un punto y que me gustaría poner aquí que creo que es un problema más que allá de la palabra es ¿puede una sala regional o un tribunal electoral destituir a un senador en funciones? Jaime Bonilla en el momento en el que fue quitado era senador en funciones de este país estaba enterado en el senador de la república y una resolución de la sala regional lo destituye me parece que esa no es la vía electoral es un tema parece de palabra lo cierto es que estaba ocupando el cargo de senador y fue separado del cargo por una resolución muy deficiente de la sala Guadalajara pero bueno ese es un tema si puedo o no si yo ahorita impugno a cualquier senador como de hecho está ocurriendo tres con Bonilla ¿puede un tribunal quitar a un senador y es la vía electoral? no sé si si ese sería un tema que amerite una reflexión para ti Javier ¿para qué entonces sirve el título cuarto de la constitución? porque hay otros procedimientos constitucionales no electorales para quitar el cargo porque el noventa y nueve fracción cuarta de la constitución si dice que cuando se toma posesión del cargo acaba la vía electoral Jaime Bonilla fue senador tomó posesión del cargo nos parece que la vía electoral no procedía me refiero estoy haciendo esta lectura para decir que si se trata de quitar el derecho tendríamos que hacer una interpretación restrictiva lo que dice el ciento veinticinco y lo que dice el ciento veinticinco es tú eres senador no puedes ocupar a la vez dice las dos palabras que utiliza la constitución general de la república en el ciento veinticinco y en el ciento sesenta y dos dice o cualquier otro cargo mientras dure la nueva ocupación y el otro y la otra opción es a la vez son las dos mientras dure y a la vez y justamente lo que estamos diciendo en la demanda es que en el presente caso ni en ningún otro caso se estaba el riesgo de ocupar a la vez dos cargos primero cuando era gobernador gozaba de licencia definitiva y el cien por ciento de precedentes de la sala superior desde mil novecientos noventa y seis hasta la fecha ha dicho que cuando se ocupa una licencia definitiva no se está ocupando un cargo eso no lo digo yo es el cien por ciento de la doctrina electoral del tribunal electoral entonces cuando ocupa el cargo de gobernador no está ocupando otro cargo y cuando deja el cargo de gobernador ya no existía el problema el bien jurídico que se tutela de que pudiera regresar al cargo de gobernador porque ya no existía el cargo entonces me parece que la interpretación correcta cuando se trata de restringir un derecho si es la que favorezca más a la persona en este caso al senador Bonilla y no una interpretación amplia para una restricción constitucional me parece que por eso si es pertinente la discusión histórica y cómo se reconstruyó la línea jurisprudencial de la sala superior de que solamente se admitía la procedibilidad la procedencia de los juicios electorales cuando se trata de actos parlamentarios precisamente cuando se trata de potencializar el derecho de la persona que se siente desplazada del cargo que es el cien por ciento de los asuntos previos entonces me parece que no es una discusión formal el quién impugna cómo impugna y qué derecho está haciendo valer porque en este caso la única vía que tenía que tenía Jaime Bonilla para defender su derecho es esta y si es su derecho el que se ve restringido obviamente tenemos que hacer una interpretación de cómo se lee una restricción a un derecho y coincido contigo el artículo primero constitucional y el artículo 17 constitucional en este caso son justamente los que daban la la puerta para 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 abrir esta vía a la reconsideración me parece aquí entonces Javier que la sala superior dejó pasar una oportunidad interesante para discutir el tema de fondo y y ver si en efecto importa o no quién impugne importa o no cuál es el derecho que está en juego para saber hacia dónde tiene que caminar la interpretación constitucional el debate en sala superior fue lamentable estaban discutiendo la procedencia el magistrado Felipe de la Mata por ejemplo no a mí no importa la procedencia digo que no puede regresar ¿por qué? porque no puede igual la magistrada Yanin sin meterse a la discusión su voto fue en ese sentido entonces creo que nos perdimos una oportunidad para discutir es un tema polémico sin duda y aún en este momento no me queda muy claro no me queda claro cuál era el bien jurídico que se podía lesionar o que se lesiona con que Jaime Bonilla actualmente esté en el Senado me parece que tiene derecho y me convencí y estoy totalmente convencido de esto que estoy diciendo no existe ningún peligro el cargo de gobernador culminó regresa al Senado y está haciendo la representación está ejerciendo la representación que la ciudadanía de Baja California le otorgó entonces me parece que no hay ningún bien jurídico constitucional lesionado y me parece que su reincorporación contrariamente lo que dices tiene absoluta base constitucional del 125 y del 62 constitucional me parece que por otro lado las distinciones que ha hecho la sala superior en el 62 diciendo casi casi de que solamente cuando regresa un cargo en el que cobras puedes hacerlo si es un cargo elección popular no puede hacerlo me parece que esa sí es una distinción bastante absurda y limitada por la cual la sala superior llegó a esta restricción entonces creo que sí es prudente es pertinente que se haga una reestructura de cómo se ha construido la línea jurisprudencial en este caso y creo que sí nos podemos dar cuenta que la intención siempre en un sistema democrático constitucional es potencializar los derechos de las personas y creo que es lo que se logró con la reincorporación si bien no fue a través de la discusión de fondo a través de una vía procesal me parece que había muchísimas razones para sostener que la sentencia de la sala regional era revocable desde muchos aspectos y en cuanto al fondo me parece que en efecto nos quedó a deber la sala superior y sí estaba planteado ahí el tema para que se matizara o se adecuara la línea jurisprudencial al caso concreto no sé Javier si con esto no, no a ver no estamos de acuerdo pero no tenemos por qué estar de acuerdo y de hecho es interesante porque no estamos de acuerdo ¿no? yo no estoy diciendo que el REC no era procedente yo nada más digo es que si nos vamos a poner formalistas como se puso formalista ¿no? al analizar la procedencia y la impugnación del PAN pues también entonces había que chingarnos perdón por la palabra toda la jurisprudencia de la procedencia del REC toda la jurisprudencia de la procedencia del REC que es abrir y es con motivo de acceso a la justicia ¿no? entonces yo lo que digo pues si iba a ser consistente digamos la sala superior tan procedente bueno es más al contrario mucho más procedente era la impugnación del PAN que el recurso de reconsideración o sea es decir uno sí puede leer la ley de medios para interpretar como lo hizo la sala regional que cuando se trata de una cuestión que afecta intereses del estado ¿vale? como es la designación ¿no? o la elección de un senador de mayoría relativa porque tiene incidencia en lo estatal un representante estatal sí puede presentar la demanda ¿vale? eso es un argumento muchísimo más sencillo de hacer que toda la jurisprudencia de procedencia del REC ¿de dónde sacamos que el recurso de la consideración tiene que ser procedente ante errores judiciales notables cuando sea un tema este interesante lo del certiorari cuando hay una interpretación directa por el amor de Dios eso no dice la ley de medios y sin embargo el tribunal lo ha hecho entonces de no aguenta mi posición sería que los dos serán procedentes y por eso a mí me parece absolutamente injustificada la sentencia de la sala superior más allá de las muchas deficiencias que tiene vaya hay una parte donde habla hasta de juicios electorales ¿no? o sea se ve que agarraron ahí el el machote y ahí hay varios párrafos que ni siquiera se dieron cuenta que eso era un recurso de reconciliación ahora yo estoy convencido que ahí no hay no hay una una inaplicación por motivos de inconstitucionalidad una cosa es que un tribunal electoral no aplique o aplique incorrectamente un precepto legal y otra cosa es que lo deje de aplicar porque lo estima contrario de la constitución y no hay ningún estudio de inconstitucionalidad creo yo en la demanda ¿no? pero bueno independientemente de eso yo me quedo ¿no? con el argumento de que hay una interpretación directa del 125 que es la interpretación que históricamente se ha este se ha hecho pero ahí no hay un estudio de inconstitucionalidad Iván no hay una declaratoria de inconstitucionalidad no se le avisa la suprema corte de justicia lo que hay es una interpretación extensiva de cómo acreditar el 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 la personería ¿no? eso sí Javier justo justo esa es una gran deficiencia de la sentencia y me explico como litigantes lo que vemos claro las salas regionales son de repente extremadamente cuidadosas para no usar la palabra inconstitucionalidad inconstitucional justamente para cuidarse de que no les tiren su sentencia pero entonces nosotros nos hemos dado cuenta que cuando dicen ah este es artículo inconstitucional simplemente lo omiten no lo toman o dicen que lo interpretan justamente esa es la puerta que nosotros consideramos que si no hay un análisis justamente es una omisión expresa para tratar de evitar que para evitar que la sala superior le entre al tema yo creo que es es una argumentación deficiente la de la sala regional pues o sea no es muy convincente de oye porque hay otra vía para acreditar de donde se deriva citar el 17 nada más pero de nueva cuenta y por eso empecé mi intervención diciendo aquí yo creo que lo que le tenemos que pedir a los tribunales es que sean consistentes entonces no se vale ponerse muy exigentes de nueva cuenta con la legitimación del PAN cuando se pusieron flexibles como históricamente se han puesto flexibles en el caso de un día yo creo de nueva cuenta que la impugnación del PAN si era procedente y o que había que analizar otros motivos de improcedencia que ahorita estamos discutiendo o había que entrarle al fondo del asunto sobre la extemporalidad yo lo que diría Iván es una cosa es un hecho notorio conocido por la mayoría y otra cosa es un hecho de conocimiento automático es decir que algo se publique de nueva cuenta en el diario oficial de la operación en la prensa en la receta notorio pero eso no nos quiere decir que tuvo conocimiento en el preciso momento que se publicaron las notas de periodo y yo tampoco encuentro ni en ninguna parte del ordenamiento ni en los precedentes de la sala superior ni en la constitución ni en las leyes ni en ningún lado la obligación de un partido político de estar al pendiente del universal y de los muchos medios de comunicación que lo publicaron para entonces tenerse por notificado o sea una cosa es que el hecho sea notorio y otra cosa es el momento en el cual se tiene conocimiento del hecho independientemente de que sea notorio o no y no es un tema creo nada más de la jurisprudencia es la redacción de la ley de medios la ley de medios dice desde el momento que se tenga conocimiento y de nueva cuenta si no hay ninguna constancia que nos haga suponer que el PAN como tal y el PAN no tuvo conocimiento de nueva cuenta de esa decisión en sus términos vale porque además pues la prensa puede decir muchas cosas no pero conocer específicamente el contenido y demás de nueva cuenta yo creo que ahí hay una distinción que es importante que es una cosa es un hecho notoria otra cosa es el momento en el cual se conoce los hechos notorios no son hechos de conocimiento automático entonces también creo que hay nada más como para para dramatizar el tema de extemporaneidad no a ver digo creo que hicieron un ejercicio muy interesante con el tema de lo del del Senado pero ahí creo que la respuesta la da la propia constitución o sea es decir cuando en la constitución hay un trato diferenciado a las dos cámaras y en un caso se dice que uno si son representantes de la nación hay un principio básico de interpretación que es ahí donde la constitución distingue nosotros tenemos que distinguir vale entonces yo no digo que el Senado sea un órgano puramente de representación estatal pero sí creo que hay un componente por lo menos de representación estatal en los senadores de mayoría relativa y en los senadores de primera minoría y no sólo eso a mí esa esa parte de la sentencia sí me parece correcta de la sala regional guadalajara porque no dicen son puramente representantes de los estados no pero sí hay una incidencia en lo estatal y eso de nueva cuenta con toda la jurisprudencia del tribunal electoral creo que tenía que favorecer no el derecho de acción de un representante estatal que impugnaba no la reincorporación de un cargo que tiene evidente incidencia en lo en lo estatal en el tema desde fondo y del ciento yo no digo que no sean diferencias importantes yo lo que digo es no son relevantes a la luz de los precedentes y estos son presentes el primero de octubre seguro lo traes más claro el primero ha de ser como de 2014 alguna cosa por el por el estilo y por lo menos yo la última sentencia que acabé de leer fue ese este asunto de 2019 votado ya por esta integración con la misma constitución y ahí cinco de los magistrados reiteraron esa interpretación del 62 y del 125 yo creo que esa es una lectura absolutamente razonable no porque si no interpretamos que el 62 solo es aplicable para cargos que no son de elección popular y el 125 lo interpreta o sea si aplicamos si interpretamos 62 y 65 como que los dos son aplicables a cargos de elección popular entonces ahí tenemos una antinomia pero porque la regulación del 62 y del 125 son diferentes entonces lo que hace la sala superior que de nueva cuenta es otro principio básico de interpretación sistemática es que si tenemos dos disposiciones que potencialmente nos pueden generar una antinomia lo que tenemos que hacer es hacer una interpretación que las haga compatibles vale y lo que ha dicho y si leyeron los precedentes como estoy seguro que lo hicieron a muchísimo detalle queda clarísimo y esa sí es una buena interpretación de la sala superior la sala superior lo que nos dice es el 62 y el 125 regulan supuestos diferentes ahora sí que ley este especial prevalece sobre la general cuál es la general la del 62 porque en el 62 no se habla solo de cargos de elección popular no se habla de otras funciones no recuerdo ahorita el frasero específico que tiene el 62 pero el 62 es mucho más general que el 125 el 125 es norma especial que regula los casos de elección popular y lo que ha dicho la sala superior con toda la razón es que es una regulación diferenciada en el caso del 62 si se permite solicitar la licencia si se dice que se suspende el ejercicio de las funciones representativas y si se dice con toda claridad que puede regresar al cargo y el 125 no lo permite y de nueva cuenta ahí donde la constitución distingue los intérpretes también tenemos que poder distinguir y lo que ha dicho digamos palabras más palabras menos la sala superior es si el constituyente permanente que alguna de legitimidad democrática tendrá hubiese querido que cargos de elección popular también pueden solicitar licencia para cesar en sus funciones representativas y regresar pues una de dos o le mete la misma redacción en el 125 o nos volamos el 125 y nos quedamos nada más con el 62 ¿no? si esa hubiera sido la intención del poder reformador y del constituyente permanente porque más estas son disposiciones que vienen desde la constitución del 17 y hasta la del 24 ¿no? los primeros antecedentes del 125 vienen desde la constitución del 24 pues sería absurdo pensar de por qué hay un trato diferenciado cuando se hubiéramos quedado nada más con el 62 o si se hubiera querido aceptar la reincorporación pues entonces se hubiera puesto expresamente en el 125 todo esto de una cuenta son las cosas ¿no? digamos de interpretación ya olvídate constitucional de interpretación básica hay una norma general hay una norma especial la norma especial tiene una regulación diferencial si tiene una regulación diferenciada le tenemos que dar consecuencias normativas diferentes y yo creo que si es muy calado el 125 cuando dice que tiene que optar por uno o por otro ¿vale? yo a ver yo no y por último ya con eso con eso con eso termino a ver ah bueno no lo de la ya ahorita cierro con lo de la institución porque ahí sí o sea esa sí fue la parte de la o sea todo lo demás digo estos canijos le sacaron agua a las piedras pero en el 125 perdón en lo de la institución el título 4 creo que ahí sí este ya no ya 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 no ¿vale? yo no voy a disputar que cuando se trata de derechos fundamentales hay que hacer interpretaciones este digo eso o sea me parece que ¿no? el tribunal electoral de las grandes cosas que tuvo en la primera integración fue que reconoció que tratándose de derechos fundamentales ¿no? los derechos hay que interpretarlos en sentido amplio de restricciones hay que interpretarlas en sentido de restricción o sea eso hombre ya no no nos vamos a pelear con eso mucho menos después de la reforma ¿no? este de de 2011 yo creo que el principio pro persona pues si algo nos nos dice es que frente a diferentes interpretaciones tenemos en principio que optar ¿vale? por la que sea más más favorecedora pero lo que luego se nos olvida ¿no? y me hago cargo que es algo que que a mí también me pasa es que en temas de derechos humanos hay casos donde lo que vemos son coaliciones entre dos derechos fundamentales distintos y en este caso es muy claro que por supuesto está en juego el derecho a ser votado de Jaime Bonilla pero también está el derecho de la ciudadanía baja bajacaliforniana que tiene derecho a saber con certeza quién va a ser su representante todos los precedentes que leyeron ¿no? del ciento veinticinco ¿no? repiten una y otra y otra y otra vez que la racionalidad del ciento veinticinco o sea que no es un invento de la sala superior sino la racionalidad de ese artículo es que la ciudadanía pueda saber y tenga certeza de quién es su persona representante ¿no? y en este caso ¿no? como en todo y el cien por ciento de la jurisprudencia que revisaron lo que tutela la sala superior es que no tengamos un chapulín que un día dice un cargo y luego otro porque ahí no sólo se afecta su derecho político electoral de ser votado sino se afecta el derecho a la ciudadanía de saber quién diantres los va a representar quién va a ser su gobernador quién va a tomar las determinaciones a mí sí me parece de nueva cuenta que es muy difícil tener una representación que sea seria que sea democrática que rinda cuentas ¿no? cuando la persona que está representado en todo momento puede ser sustituida por la voluntad ¿no? y sin ningún tipo ¿no? de racionalidad de la persona que dice ah pues ya gané dos cargos por eso la constitución le dice tienes que optar por uno o por otro y esa ha sido la interpretación de la sala superior es una interpretación discutible sí por supuesto o sea el 125 no dice textualmente eso pero en la interpretación de la sala superior ¿no? hay lo que creo que es una manera de tratar de hormonizar tanto los derechos de las personas democráticamente electas como los derechos de la ciudadanía y la fórmula que idea obviamente interpretativamente la sala superior es que la manera de ser compatible es que no se le va a negar a Bonilla el derecho de contender no, no, bueno sí, sí puedes ir a contender pero en el momento y eso lo dice con toda claridad todos los presidentes en el momento en que Tomás protesta del segundo cargo entonces ahí ya se aplica el 125 optaste por uno de los cargos y ya no puedes volver a desempeñar el otro lo dice con todas sus letras ya no puedes regresar entonces eso no es una destitución esa es la aplicación del 125 y todos los asuntos ¿no? que ahorita te estaba citando fueron exactamente los mismos personas que andaban chapulineando ¿vale? y qué fue lo que terminó diciendo la sala superior ¿no? el 125 lo que te exige es que tengas que optar entre uno y otro y en el momento que tomas protesta pues entonces te tienes que quedar este ahí ¿no? entonces yo no veo cómo nos podamos quedar nada más o sea digamos en la interpretación constitucional con una constitución como la mexicana ¿no? con interpretaciones que sólo ven ¿no? o sea interpretaciones de las palabras así como este como tuertas ¿no? donde sólo vemos la amplitud de un derecho y no nos vemos la incidencia que tiene en el otro y de nueva cuenta creo que lo que hace sala superior es hacer compatibles los derechos la podemos discutir sí pero y nada más ya con con eso con eso terminó de nueva cuenta para cambiar o sea y sobre todo si nos tomamos en serio la reforma ¿no? de 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 precedentes no basta con no estar de acuerdo con una decisión previa ¿vale? o sea si algo nos dice la teoría de los precedentes judiciales ¿no? es que cuando un tribunal límite como es la sala superior cambia una interpretación sobre todo de la constitución nos tiene que dar enormes razones de peso para cambiarla yo honestamente no veo porque en este caso haya enormes razones de peso para cambiar una interpretación que se ha hecho de manera este consistente por diferentes integraciones de la sala superior que afectan actores de todos los colores y de todos los sabores con exactamente las mismas normas es decir esos precedentes se dictaron cuando ya había primero constitucional cuando ya había reforma al 17 y cuando ya los tratados internacionales se habían incorporado y la sala superior para bien y para mal aunque yo diría más bien para bien ha privilegiado en esas cosas una solución que hace compatibles los dos derechos a Jaime Bonilla nadie le impidió contender por la gobernatura a nadie en ningún momento se le impidió que pudiera optar por algunos de los dos cargos pero según la jurisprudencia del tribunal optó por el cargo de gobernador en el momento que tomó posesión claro políticamente ya podemos especular hombre pues el señor se quería quedar más tiempo ya no vamos a hablar aquí de la ley Bonilla porque es es otra cosa seguramente el señor pensó que se iba a quedar mucho tiempo este en la gubernatura no de manera inconstitucional y lo que queramos que bueno que no se pudo este quedar pero nada más comunita del desprecio que tiene Jaime Bonilla por su función representativa pasaron cinco malditos meses sin que el señor intentara regresar ¿por qué? ¿no? o sea si nos tomamos en serio que las funciones representativas son obligatorias y que él ya no era gobernador evidentemente según la jurisprudencia del tribunal electoral ¿no? bueno pues ya de facto perdón ya no era senador según la jurisprudencia del tribunal si ya regresó de facto bueno pues una violación más a la constitución en estos tiempos ¿quién va a decir algo? algo más pero si él hubiera genuinamente creído ¿no? de nueva cuenta que tenía que desempeñar el cargo de elección ¿por qué no regresó al día siguiente que terminó la gubernamental nada más así como como asterisco para para mostrar ¿no? cómo ese argumento del nombre el derecho fundamental no, no, no aquí hay una protección también de los intereses de los votantes que no pueden estar sujetos a los caprichos de políticos que creen que pueden competir por los cargos de elección popular porque eso es lo que prohíbe el 125 ¿vale? esto es lo que pasa Javier en este caso justo creo que estás reflejando lo que pasa en este caso igual tienes un prejuicio contra una persona no, no, no para nada para nada y en lugar de introducir argumentos jurídicos y introducen argumentos políticos me parece que ese es un problema que siempre nos enfrentamos en esta los que criticamos electorales que a la gente opina porque le gana el prejuicio político por ejemplo ahorita salió el tema si él si cinco meses no tardó si quería regresar o no si era inconstitucional por eso te digo nada más como un asteriskito un asteriskito nada más para mostrar cómo justamente se incurre en la petición la lógica del derecho fundamental es absolutamente inconsecuente con la actuación pero de nuevo creo que jurídicamente ahí están los precedentes ahí está la aunque el debate está mejor que en la sala superior confieso que aquí tenemos las próximas magistraturas que necesitamos y más rico nada más espero que para el 23 los tres que traen la cámara prendida se apunten si nos dan si nos dan chance nada más de darle como un poco la palabra Alex quiere hablar no sé si alguien más quiere hablar de unas intervenciones y ahorita siguen con los puntos creo que hay cosas muy valiosas de ambos lados que valga la pena Alex algo quieres mencionar no bueno pues justo lo que decías que está buenazo esto pero yo sí veo este a ver yo veo varias situaciones lo primero es que yo por ejemplo no comparto una parte de Iván cuando dice que Bonilla su primer derecho que tiene para defenderse esa raíz de la sentencia no es cierto él podría acudir como tercero interesado independientemente de lo que la jurisprudencia establezca que no formalitis pero no formalitis para el aspecto de que esto te dé pie para que puedas impugnar en un aspecto de legitimación no para el aspecto interno ¿no? o sea es decir tú en el litigio mismo puedes puedes hacer las alegaciones que sea y claro que los escritos de tercero interesado se han tomado en cuenta cuando quieren ¿no? eso también es una realidad pero sí se han tomado en cuenta es decir su derecho formalmente de defensa o materialmente como se quiera ver si lo había ¿no? de ahí que saltes al REC en el aspecto de llegar por la por el el perjuicio que te causa una resolución es otra cosa porque si a eso vamos ¿no? en teoría también el hecho de toda esta todo este aspecto de distribución de esferas de competencia de los tribunales pues debe de haber en algún momento dado la definitividad y bien como dice Javier en algún momento dado ¿no? de origen el REC solo procede contra casos meramente específicos donde si la sale es cierto extendido todo esto yo creo que es por un primer elemento de error y el primer elemento de error es que creo que en materia electoral justo seguimos haciendo las interpretaciones sobre la maximización o no de derechos sin tomar en cuenta todo lo que implica en un entorno de una decisión de Estado es decir yo lo que creo que en materia electoral nuestros tribunales no deben de partir de razonamientos o de este tipo de argumentación jurídica tradicional que tenemos sino ya se debe de dar un vuelco a una interpretación por razón de Estado es decir ¿qué tanto la ampliación o maximización o restricción de un derecho afecta todo el componente de una cuestión de Estado porque de verdad creo que la materia electoral a diferencia de otras materias como administrativa civil laboral etcétera pues no tienen un impacto a veces realmente en la conformación misma del Estado es algo que estemos hablando de una cuestión de un entramado estructural y aquí sí porque aquí hablamos de representación política que a final de cuentas tiene una repercusión en el Estado y mientras no cambiemos esa visión argumentativa de los tribunales no estoy diciendo de los litigantes pues siempre vamos a partir de este tipo de sentencias en donde son muy endebles y yo veo aquí varias particularidades que nada más las quiero poner a consideración en este debate que creo que es lo que genera a veces estos vuelcos porque decía ahorita Arturo que diga decía Javier ojalá o decías Arturo creo alguno de los de los dos que están discutiendo serán las próximas magistraturas y sería excelente pero yo veo por ejemplo también que a veces se caen en vicios que hoy se cometen por parte de quienes están en la sala ¿no? ejemplo el hecho notorio ¿no? que hablabas tú Iván pues es un hecho notorio y yo creo Javier que ahí sí el hecho de decir de que no hay una notificación automática es precisamente un error constancia y vicio de origen en la impartición de justicia electoral porque en la justicia común si tú quieres impugnar contra una ley general tienes que hacerlo en el plazo a partir de que es publicada en el diario oficial de la federación incluso como gobernado y eso ¿por qué se da? ¿por qué esos errores de origen se dan? pues porque muchos pasa pasa un poco en la sala superior este vicio de que muchas de las personas que llegan a impartir justicia ahí llegan precisamente en este conocimiento de de la práctica electoral errónea de no ajustarse a veces a las reglas procesales para mí las reglas procesales son una de las consistencias que le ha dado al menos a la justicia común y hablo a la justicia común en el ámbito tanto federal como local civil laboral penal fiscal que le dan consistencia en que eso es la procedibilidad es aplicada en estricto sentido ¿no? a veces sí se dan amplitudes entonces los requisitos de formalidad si partimos de la justicia electoral pues le han desvirtuado ¿no? y esto de hablar del hecho notorio que no era pues me parece que no o sea sí lo es en el diario oficial está pues desde ahí surte efectos y no me pueden decir que le tienen que notificar al partido político pues claro que no ¿no? y si ese fue un argumento que Iván lo puso pues bienvenido por Iván lástima por las consecuencias que tuvo porque ahí yo sí coincido que en el ciento veinticinco este si es muy claro que él de origen optó por una de las dos cargos de elección y al momento de optar pues se para una renuncia automática por el otro es decir ya ya para qué nos vamos al sesenta y dos ¿no? y después ahí ya ahorita en el debate se entró en una confusión de que si es una norma general y que la norma general no a ver el sesenta y dos ni es una norma general ni el ciento veinticinco es una norma particular cada disposición jurídica está en un mismo cuerpo normativo con fines completamente diferentes que se pueden conjuntar o complementar puede ser pero no en todos los casos y otro de los errores que yo noto ahorita en el debate es que este el uso de los precedentes se utiliza como si fueran ley no a ver nuestro sistema cuál es nosotros estamos en un sistema diferente al del common law ¿no? allá los precedentes sí se habla de las decisiones dadas en los en los en los temas este en los órganos jurisdiccionales aquí nuestros precedentes como tal si queremos adaptar esa teoría de los precedentes pues tiene que ver con las jurisprudencias es así pero todo lo que se resuelve en una sentencia no necesariamente es ley es decir yo creo que a veces por eso cuando cuando decía Javier al principio yo creo que quienes más se frustran son los litigantes pues no o sea yo me tocó estar de aquel lado ya estoy del lado este institucional pero cuando yo estuve de aquel lado claro al principio te enoja ver todas esas inconsistencias pero después lo entiendes como que los precedentes como tal es decir las resoluciones que van dictando mientras no se conviertan en jurisprudencia las puedes utilizar como un elemento orientador pero de ahí a que te le hagan caso pues no necesariamente yo creo que tampoco hay que satanizar esa parte de los tribunales que no estoy hablando que no tengan que ser consistentes en ciertos aspectos pero pero ojo no quiere decir que ese precedente como tal tenga que ser aplicado a rajatabla un caso como este es decir el caso de Bonilla era es muy diferente a otros tipos de casos entonces en ese sentido pues todo lo que se haya dicho con antelación puede ser o no aplicado sí pero yo no creo y por último Iván yo sí no creo que sea un tema parlamentario es decir yo sí creo que es un tema que tiene una repercusión electoral yo creo que el tema parlamentario ese es uno de los de los entramados que luego la sala se ha hecho pelotas es simplemente a ver el tema parlamentario ya se habla del ejercicio del cargo pero en el aspecto de la función organizativa interna de la función de las discusiones de las aprobaciones de las votaciones etcétera etcétera ya cuando el tribunal extendió que su dieta y que entonces ese derecho bueno pues también entonces extiende al aspecto de quienes tienen que conformarlo y si de origen tú votas para que se conforme un órgano legislativo de esa manera pues si alguien entra en el cargo violentando algunos de los aspectos por los cuales tiene que llegar que excede lo que la voluntad popular dijo que en este caso creo que el ciento veinticinco al momento de optar no le daba para regresar pues me parece que si entra en el plano electoral no es parlamentario porque también el tema parlamentario de la destitución como tú decías si un tribunal puede quitar o no a un a un este representante pues claro que sí si violenta las normas electorales y en su momento se logra ver que su acceso al cargo violentó la manera en cómo las reglas de elección este tuvieron que haber hecho bueno yo creo que sí no es de que lo destituya simplemente no llegaste por como debió ser ¿no? pero interesante yo nomás quería plantear esto digo hay muchísimas cosas que hablar y la verdad los felicito porque este al menos me platican que ayer ya se querían hasta agarrar a golpes al final este de la sesión entonces aquí aquí no 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 estamos en eso pero la verdad es que yo a mí me me ha entretenido más este diálogo y te felicito Arturo porque los pusiste ahí y lo más rico de esto es que vas a ver que al término de esto vamos a seguir discutiendo y platicando y sobre todo permaneciendo en esa amistad que es lo más valioso que hay ¿no? y gracias por esto muchas gracias Alex gracias Alejandro a ver Iván sí me parece muy interesante lo que dice Alejandro creo que hay coincidencias en algunos puntos y otros no fíjate y lo que quería un poquito plantear y a todos como abogados abogadas que estamos aquí a la reflexión miren si estamos discutiendo jurídicamente lo que siempre nos quejamos de los jueces los jueces deben juzgar la sala superior cuando no juzga prejuzga ya no son jueces son prejueces cuando el prejuicio nos gana en un caso nos parece que estamos evadiendo yo creo que la discusión del caso de bonidad tenemos que primero plantear de una especie de velo de ignorancia así tipo John Rawls digamos a partir de una situación originaria y ver que vamos a leer en el 125 si de entrada yo creo que el 125 dice que está prohibido entonces ya no estoy discutiendo incurro en petición de principio al decir la lectura del 125 prohíbe por tanto prohíbe me parece Javier que estás incurriendo en petición de principio porque justamente lo que estamos cuestionando es que dice el 125 lo que estamos proponiendo en la demanda es que la lectura del 125 es errónea y justamente si te diste cuenta en la parte final de la demanda decimos mira ha sostenido esta lectura sala superior pero y en lo que te digo Alejandro lo que estamos diciendo a la luz de la reforma de marzo de 2021 que México pretende transitar hacia un sistema de precedentes te invitamos a hacer una nueva lectura y mira Javier a qué me refiero con esto tú dijiste la interpretación del 125 constitucional que ha hecho la sala superior desde el 2010 me parece que fue la primera vez que lo leyó 2014 pasando por todos los asuntos sostiene son las mismas normas el mismo 62 y el mismo 125 que viene desde la concepción del 24 el tema que nosotros estamos diciendo justamente es en la demanda está estamos planteando el sistema de precedentes y por qué nos referimos a él es no estamos discutiendo el contenido normativo lo que estamos discutiendo es la interpretación del contenido normativo a la luz de los hechos que te estamos planteando eso es el sistema de precedentes cómo se interpreta la norma en un caso concreto con los hechos que estamos planteando nosotros llegamos a la conclusión de que el 125 lo que prohíbe es el ejercicio material simultáneo del cargo esa es la lectura que estamos dando y es la que proponemos de la sala superior sobre eso no obtuvimos respuesta pero me parece y coincido con lo que dice Alejandro y nosotros incluso está está dicho en la demanda de esa manera el 62 regula unos supuestos el 125 regula unos supuestos y hay coincidencia en el bien jurídico que se tutela que es la incompatibilidad material de ocupar simultáneamente dos cargos nos parece que ese es el punto y nosotros decíamos con los hechos de este caso independientemente que se llame Jaime Bonilla Mancera o como sea es imposible que se lesione ese bien jurídico en este momento porque el cargo del gobernador concluyó entonces el bien jurídico tutelado por el 125 a la luz de estos hechos encuadra perfectamente en la línea jurisprudencial que ha trazado la sala superior nosotros lo que estamos viendo es que no había ninguna incompatibilidad ninguna lectura incorrecta porque en el mismo cauce que hay los mismos derroteros de la interpretación del 125 de la sala superior podía inscribirse este caso lo que me parece es que a la luz de todos es el prejuicio de pensar que como Bonilla intentó prolongarse en el cargo de gobernador que porque si su ley Bonilla que si no se reincorporó me parece que esos elementos son externos lo que nosotros hicimos y lo que está dicho en la demanda es a ver esto dice el 125 que dice a quien le están quitando y que quieren dar que bien jurídico tutela que bien jurídico no tutela en el tema de fondo y me parece que en el tema de fondo y estoy convencido de eso la constitución prohíbe el ejercicio simultáneo de dos cargos esa es la incompatibilidad constitucional esto en este caso era imposible que ocurriera porque el cargo de gobernador ya había concluido lo que decía Alejandro ahorita y lo que decías tú la renuncia implícita al aceptar el cargo de gobernador eso es cuestionado eso es una situación que deberíamos de ver en dónde está esa situación en la constitución pero creo que parte de lo mismo de leer el 125 constitucional entonces creo que no va a ser el primer caso que llegue va a haber otros casos en la sala superior y lo que sí sería interesante es proponer un debate abierto que no lo tenemos en este momento en la sala superior no hay un debate digamos objetivo ganan los prejuicios ganan posiciones políticas incluso nosotros llega un asunto a la sala superior y ya sabemos cómo va a votar cada quien independientemente de los argumentos que tengan sabemos de qué lado va entonces un poquito lo que estamos tratando de decir es seamos abiertos jurídicamente y si estos espacios son para discutir discutamos con argumentos jurídicos y por eso lo que estamos planteando es en el caso del 125 constitucional cuál es la prohibición o cuál es la norma que ahí se contiene eso es interpretar y me parece que con los hechos que están planteando lo que prohíbe el 125 es ejercicio simultáneo de dos cargos eso dice el 125 eso está planteado ahí en la en el asunto nos quedamos con el tema de fondo porque si en efecto es muy lamentable la sentencia de la sala guadalajara me parece que había muchas razones para desechar y y si parte de la justicia constitucional también es cumplir con los presupuestos procesales y con estas fórmulas entonces me parece que 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 sí este sí daba el juicio constitucional y por otro lado el tema de electoral sí me parece que es muy loable es un argumento de ley referenda interesante decir si puede la justicia electoral quitar a alguien que llegó de manera ilegal al cargo recordemos desde el caso del amparo morelos que esto se discutía en la suprema corte con vallarta con iglesia sobre si el control político de los actos en sede jurisdiccional no me parece que sí es muy loable pero creo que justamente la constitución nos da la respuesta a eso y es siempre la justicia electoral camina siempre y cuando sea posible antes de la toma de posición de los funcionarios electos a lo mejor no nos gusta aquí de esta parte de la constitución pero ahí lo dice la constitución entonces también si vamos a leer la constitución hay que leerla integralmente hay un sistema de control de actos jurídicos de actos políticos de actos de derechos humanos y cada juicio constitucional tiene su propio espectro protector por ejemplo la sala superior abierto en una en el reglamento para las abreviaturas de los juicios inventó el juicio electoral y ahí camina entonces esta apertura de la justicia electoral como omnipotente como totalizadora me parece que también es un exceso sobre todo pensemos en el peligro que implica con las magistraturas que tenemos darles el control absoluto incluso superado por las tomas de posesiones me parece que podríamos en incurrir en ver la constitución también y la justicia electoral como la panacea como el tema donde nos va a salvar todos los vicios políticos de origen de nombramientos de licencias hay un tribunal electoral que nos defiende no me parece que es un exceso y me parece que si por lo menos es muy discutible si si en todos los casos debe prohibirse esta esta separación me parece que normativamente un primer acercamiento si es como te dije al principio lo te lo comenté Javier cuando lees de primera mano el asunto si se saca y pues no se puede ya renunció por ser gobernador al analizar los hechos del caso como lo estoy diciendo me parece que cabe la otra lectura pero claro esto es el derecho justamente el derecho es esta posibilidad de tener opiniones distintas con la misma con la misma norma con los hechos y permite esta esta riqueza argumentativa entonces me parece que esto da tiempo para muchos debates por este 125 perdón Arturo no 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 a ver y lo más importante es que podamos discutirlo digamos a partir de las diferencias creo que eso eso es la democracia porque luego creo que en las redes sociales o en ciertos debates se presta mucho a la intolerancia y no es así yo nada más quisiera hacer algunos apuntes porque si no pero perdón mi chance de contestar ya habló adelante Javier no a ver lo que pasa es que la interpretación constitucional tiene que ser consistente no claro si tú me dices oye es que el derecho electoral termina en el momento que toman protesta bueno perdón Iván eso va en contra de toda la jurisprudencia de desempeño del cargo de absolutamente no lo creo no lo creo pero por supuesto que sí es decir durante años la justicia electoral sostuvo el criterio que en el momento que los servidores públicos o las personas democráticamente electas tomaban protesta del cargo ahí se acababa el ámbito electoral bueno sí pero todos estos asuntos de ejercicio del cargo que son una línea jurisprudencial larga que viene desde la ciencia desde la integración pasada de nueva cuenta van en sentido contrario entonces de nueva cuenta no podemos pedirle ¿no? en buena lid y en buen argumento jurídico al tribunal electoral que haga interpretaciones muy favorecedoras ¿no? de el derecho de este acceso al cargo de Jaime Bonilla para que entonces ganen el fondo y después digamos no pero a final de cuentas eso ya no es materia electoral no 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 obtenemos interpretaciones que son favorecedoras de los derechos fundamentales o no lo somos o somos formalistas para todo o somos garantistas para todo o somos favorecedores de los derechos humanos para todo pero no se vale decir oye para Jaime Bonilla sí vamos a aplicarle criterios muy garantistas ¿vale? para la procedencia de su recurso de consideración para volver a leer el 125 y luego que llegues y nos digas oye no pero entonces esto ya no es materia electoral porque el texto expreso de la constitución es decir toda la jurisprudencia del tribunal electoral después de ese cambio que fue fundamental en la integración pasada y que reconoció que también se podía conocer de acceso al cargo es obvio que está haciendo un enorme matiz respecto de esa disposición que se estamos leyendo del 99 constitucional ¿no? yo reitero a ver a mí Jaime Bonilla me tiene sin cuidado quien sea ¿no? claro si el señor nos puede caer o nos puede caer mal todos los precedentes todos absolutamente los precedentes anteriores ¿vale? apuntan a la misma dirección yo no estoy diciendo que el 125 se lee de manera evidente pero de nueva cuenta lo que hizo la sala superior Iván es una interpretación sistemática del 62 y del 125 ¿vale? si leemos de manera aislada el 62 y el 125 el caso de Jaime Bonilla podría caer en cualquiera de los dos tanto en el 62 como en el 125 ¿por qué a Jaime Bonilla no le podríamos aplicar el 62? bueno porque tenemos un artículo y eso es una cuestión elemental no hay un solo asunto ¿vale? que caiga en el 125 que no pueda caer en el 62 uno solo no puede haber y lo que hace el tribunal electoral de manera consistente en todos los precedentes es decir uno regula los supuestos de cargos que no son de elección popular aunque el 62 no lo dice textualmente y el 125 regula los que sí son de elección popular eso en buena ley se llama norma general y norma especializada todos los supuestos de hecho del 125 podrían caer en el 62 pero para que no haya antinomia tenemos que delimitar los ámbitos de aplicación ¿cómo ha delimitado los ámbitos de aplicación la jurisprudencia del tribunal electoral diciendo el 62 es para cargos que no son de elección popular y el 125 para cargos de elección popular ahora lo de la jurisprudencia lo que dice la ley de medios ¿vale? es que basta que un criterio se sostenga en tres sentencias no interrumpidas ¿vale? para que sea jurisprudencia obligatoria independientemente de si se publica una tesis o no se publica una tesis esa es una deformación vaya que yo creo que a estas alturas del partido ya tendríamos que saber diferenciar una cosa es la tesis con su rubro ¿no? con su texto y demás que nos redacta la coordinación de jurisprudencia en el caso del tribunal electoral y que luego aprueban de nueva cuenta los magistrados este electoral y otra cosa es que ese criterio se haya repetido en todos los criterios previos Iván la regla es clarísima digo no sé si tengo que leerla para que quede claro pero la regla constitucional que ha derivado la sala superior es que si se obtiene un cargo de elección popular y durante ese encargo se alcanza el triunfo para un diverso cargo de la misma naturaleza en ese momento surge el deber de optar por alguno de ellos y este debe ejercerse y cito literal ante lo cual ya no existe la posibilidad jurídica de regresar al anterior o de alternar indefinidamente en los cargos cuando uno cuando uno interpreta un criterio jurisprudencial en México Estados Unidos en el sistema que sea no todos los hechos son relevantes para efecto de la regla que se establece en la jurisprudencia eso es algo evidente bueno si este caso es de Baja California y los otros no eran de Baja California es una diferencia con esos cargos si es una diferencia es una diferencia relevante a la luz de la regla constitucional por supuesto que no oiga es que este señor se llama Jaime Bonilla y los casos anteriores no era Jaime Bonilla eso es una característica relevante del caso para decir que es diferente pues si será diferente pero no es relevante a la luz de la regla la regla prohíbe regresar al otro cargo punto no hay más es decir eso es lo que ha argumentado la sala superior y lo ha argumentado como una garantía para las personas votantes en el caso de Jaime Bonilla y en todos los previos ¿no? en todos los otros casos las personas habían obtenido dos grifos de elección popular sí definitivamente eso no está en duda igual que Jaime Bonilla en todos los casos previos ¿no? ¿podía haber periodos diferenciados? sí podía haber periodos diferenciados de hecho la jurisprudencia constante del tribunal electoral distingue los dos supuestos dice si obtienes los dos cargos de manera simultánea y si los obtienes ¿no? de manera secuencial y de manera diferencial y en los segundos supuestos es obvio que no necesariamente va a haber una coincidencia y en todos esos casos de nueva cuenta lo que dice de nueva cuenta el tribunal electoral la sala superior es que tienes que optar y que ya no puedes regresar pues eso no es una renuncia es la aplicación de la interpretación del 125 ¿vale? ahora yo estoy de acuerdo ustedes lo que buscaban en el fondo era el cambio de esa de esa interpretación ¿vale? pero yo lo que no encuentro son razones de peso para cambiar esa interpretación porque esa interpretación lo que hace es compatible de nueva cuenta los dos tipos de derechos Iván o sea no solo podemos ver los derechos de la persona que es democráticamente electa porque detrás de esos derechos también están los derechos de la ciudadanía y lo que ha interpretado la jurisprudencia del tribunal de manera correcta es que ahí están esos intereses de tener certeza de quién va a ser tu representante ¿no? pongo el caso de los cinco meses porque de nueva cuenta eso es lo que quiere eso es lo que quiere evitar la interpretación del tribunal electoral que una persona pueda decir voy, regreso hay casos todavía más dramáticos que los de Jaime Bonilla ¿no? en el caso de Nayarit ¿no? de dos mil diecinueve votado de nueva cuenta por unanimidad ¿no? de cinco integrantes de la sala superior fueron varios brincos ¿vale? y fue hasta que la senadora suplente dijo oye pues ya estuvo ¿no? porque primero ganaste presidenta municipal luego pediste licencia te fuiste a la elección este de 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 senadora ganaste la elección de senadora regresaste después de que habías ganado la elección de senadora a desempeñar el cargo de presidenta municipal luego solicita licencia ya y te vas a desempeñar el 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 cargo de de senadora y ahí es cuando la suplente dice oye pues no ya 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 no puedes andar regresando de uno a otro en el caso de nueva cuenta de una presidencia municipal de Tepic Nayarit que seguramente políticamente es menos importante que la de de gobernador de Baja California lo que sea pero en todos los asuntos de manera ininterrumpida se ha tutelado eso si nos ten si nos tomamos en serio ¿no? el texto de la ley orgánica que nos dice que son tres escritos bueno pues este si es un ejemplo del tribunal electoral imagínense la paradoja aquí si había sido consistente aquí si siempre había dicho en el momento que tomas protesta se agota tu derecho nos puede parecer la mejor interpretación sí o no eso es discutible yo no estoy diciendo que la regla que extrae el tribunal se deriva directamente del ciento veinticinco pero se deriva de una interpretación fundamental que es una interpretación sistemática diferenciar el sesenta y dos y el ciento veinticinco es algo no es auto evidente no es claro porque el sesenta y dos no le aplica a Jaime Bonilla eso es un ejercicio interpretativo de nueva cuenta de decir delimitamos los ámbitos de aplicación para que no haya antinomia porque el sesenta y dos sí permite regresar y el ciento veinticinco no lo permite entonces eso es algo bueno en la interpretación del tribunal es una interpretación precisamente sistemática leer las disposiciones de manera aislada y es una interpretación que trata de armonizar dos tipos de derechos que están en juegos el derecho de los votantes y el derecho a las personas que fueron democráticamente electas entonces incluso admitiendo yo admito que puede haber otra interpretación que privilegie no la certeza de los votantes sino que privilegie a la persona que está brincando de un cargo a otro eso también se podría hacer y creo que eso es lo que ustedes estaban peleando decir no privilegiamos a quien aquí pues a quien está dobleteando y quien está desempeñando eso se podría pues no y en una ponderación uno podría decir por qué tiene peso más eso que los derechos de la ciudadanía pero de nuevo si queremos tener una justicia electoral respetable hay que respetar los precedentes ¿vale? compremos o no compremos las teorías del común es irrelevante a la luz de lo que dice la ley orgánica de tres criterios de manera ininter... aquí tenemos más de tres criterios donde sistemáticamente lo había aplicado y otra vez se genera una... bueno no no está bien no se generó la... pero yo estoy seguro que si eso se iba al fondo existía una alta probabilidad de que se cambiara la interpretación o se hiciera una distinción que no tiene fundamento en el presente ¿por qué? porque pues sabemos cómo funciona la justicia electoral si los precedentes hubieran sido en otro sentido y Jaime Bonilla regresa bueno pues ya ¿no? pues ahora sí yo sí estoy convencido de que a veces más vale tener una regla que no es la ideal que se aplica de manera sistemática que de repente reglas que vamos doblando dependiendo el sapo este... la pedrada y en este caso de no acuentar a mí sí me queda la convicción de que toda esa jurisprudencia del tribunal electoral de ampliar la procedencia de los medios de impugnación de entender la legitimación procesal activa en sentido este... amplísimo ¿no? choca con esa determinación de decirle no sabes que tú representante estatal no puedes impugnar ¿no? entonces creo que eso si hubiéramos llegado al fondo hubiéramos visto un cambio de interpretación más allá de que sea plausible Iván ¿no? para cambiar un precedente no basta con la interpretación sea plausible porque si no hay quien pierde es la certeza jurídica o sea nosotros sabemos que la constitución es que la constitución mecanala podemos interpretar de un montón de maneras ¿por qué? porque de entrada tenemos un montón de disposiciones pero muchísimas pero por eso la jurisprudencia y seguir los precedentes es importantísimo y en este caso de una cuenta no había ninguna distinción relevante a la luz de la regla justo Javier en los otros casos también había diferencias de temporalidad en el caso déjame déjame nada más con eso termino piensa nada más en el caso de Nayarit no si esta persona es espera electa para el cargo de este presidenta municipal de Nayarit luego se va compite por el senado regresa al caso de Nayarit y termina el periodo como presidenta municipal de Nayarit tú dirías no pues ya no hay conflicto de interés ya no hay bien jurídico tutelado ya se puede regresar entonces al al senado sería una situación análoga los tres años de la presidencia municipal con la mini gobernatura y sin embargo la regla que derivó la sala superior si se lo prohíbe porque dice que en el momento que tomas protestas optaste por algunos de los cargos entonces en buena ley ir a la luz de la regla que ha fijado la sala superior de manera constante y que es jurisprudencia en los términos más puros de la ley orgánica del poder judicial de la federación ese precedente esa jurisprudencia obligatoria obligaba a decir que no que Jaime Bonilla no podía regresar tan es así que tú lo dijiste al principio al principio dijiste no pues no puede regresar no por lo que dice el 125 porque tienes toda la razón el 125 habla de desempeñar y hay una manera de interpretar desempeñar de decir aquí nada más no se vale estar ejerciendo los dos activamente al mismo tiempo por supuesto que esa es una lectura razonable Iván es una lectura que no se compadece con los precedentes de la sala superior vale y tan admiten que no se compadece de los criterios de la sala superior que piden que se cambie el criterio eso es lo que piden en la demanda yo lo que no veo de nueva cuenta son razones de peso para decir que en este caso teníamos que generar un trato diferencial eso es la jurisprudencia y la aplicación consistente de los criterios protege no solo certeza jurídica sino igualdad a G.M. Bonilla había que tratarla de manera idéntica a todos los otros casos donde existían de nueva cuenta características a la luz de la regla constitucional que eran idénticas no hay ninguna diferencia relevante y por eso el relevante es lo importante Javier me permites ya nos quedó muy clara tu posición nos la repetiste muchísimas veces y me parece que incurres en el mismo vicio de petición de principio el prejuicio no te deja tratar de entender el ciento veinticinco constitucional partes de la idea de que la jurisprudencia te acabo de leer la sentencia de la sala superior justamente dices tan estás incorrecta tu interpretación que la jurisprudencia lo dice te digo oye es que el ciento veinticinco dice otra cosa entonces me parece yo te estoy leyendo como sala superior el ciento veinticinco Iván te estoy concediendo que el ciento veinticinco es ambivo lo que te estoy diciendo es que la sala superior todo el tiempo la he interpretado igual creo que creo que en efecto si vamos a un ejercicio argumentativo hay que argumentar jurídicamente y no partir de ideas petrificadas la jurisprudencia es así la sala superior lo ha hecho bien lo ha hecho el caso Nayarit nos queda muy claro está narrada la reconstrucción en la demanda y me parece que hay justamente una confusión en tu parte del uso de la jurisprudencia y cómo es el tema de para qué sirve la jurisprudencia y cuál es la diferencia normativa entre un artículo y una tesis de jurisprudencia la jurisprudencia se forma a partir de resolver hechos en casos concretos no el tres no es relevante el tres en amparo son cinco en la reforma en un es ocho los tres Javier permíteme son los hechos a la luz de la regla déjame explicar justamente la jurisprudencia la reiteración se pide para que un criterio se sostenga en el tiempo hay muchos errores que en una misma sesión con un asunto sacan dos tres asuntos que es una manera incorrecta de entender la jurisprudencia justamente lo que estamos diciendo es mira tú has leído el ciento veinticinco prejuiciosamente porque los casos que se han planteado son A, B y C en este caso lo que estamos planteando son tres nuevos argumentos que nos hacen ver que la interpretación que estás al ciento veinticinco a la luz de los hechos que has interpretado es incorrecta por totalizadora esta es una estás pidiendo que se cambie el criterio ¿no? no, no sí, sí, sí es que justamente es que no es que se cambie estamos tratando de encauzar los hechos no es un caso eso justamente es el problema los hechos se causan a la luz de la regla que se estableció en el criterio y el criterio no hace ninguna distinción ¿cuál es la distinción relevante? ¿cuál es la distinción relevante en este caso? la aplicación de la norma la aplicación justamente de la norma jurídica ¿cuál es la diferencia del caso Jaime Bonilla con los pasados? es una pregunta genuina ¿cuál es cuál es la diferencia relevante? cuando aplicas los hechos ¿me dejas hablar Javier? por eso te estoy preguntando ¿cuáles son los hechos relevantes Iván? deja hablar Javier eso es lo que pasa con estas discusiones el prejuicio te gana te impide ver y leer el 125 consensual o sea estabas hablando de los hechos no del 125 ¿cuáles son los hechos relevantes Iván? te lo pregunto en el mejor de los planes y perdón por las interrupciones está muy mal y te lo y te pido una disculpa sincera honesta de buena lidi de cuate lo que quiero entender es ¿por qué el caso de Jaime Bonilla era diferente a los anteriores? es una duda genuina mira justamente lo que estamos tratando de plantear es aquí en la demanda y lo que estamos analizando es ¿qué se lee del 125 constitucional? ¿qué se lee del 62? ¿la procedencia del recurso de reconsideración? ¿era un hecho notorio o no? ¿era legitimación o no del partido político? creo que esos argumentos están planteados en la demanda y lo que estamos aquí tratando de discutir es ¿qué se lee del 125? ¿qué prohíbe y qué no prohíbe? ¿de dónde saco la interpretación? ¿cuál es un acto parlamentario? ¿cuál no es un acto parlamentario? yo desde el punto de vista como abogado en los 15 años que llevo litigando me he dado cuenta perdón y te juro que es porque te juro que lo quiero entender tú lo que estás diciendo es que la interpretación del 125 que había hecho el tribunal yo entiendo perfecto tu argumento de cómo podemos leer el 125 para que sea un tema de desempeño eso lo entiendo a la perfección y creo que es súper plausible pero tú lo que estás diciendo es que a la luz de estos hechos particulares o había que flexibilizar la jurisprudencia o decir que no era aplicada o sea estás tratando de diferenciar este asunto respecto de los pasados hasta ahí muy bien y te digo no, no, no fíjate justamente en la demanda se hace una reconstrucción de la línea jurisprudencial desde mil novecientos desde dos mil diez con todas las versiones estenográficas con todos los precedentes estamos tratando de demostrar y es lo que se está dicho en la demanda la interpretación congruente de ese artículo 125 a la luz de los hechos del caso concreto eso es la aplicación de la jurisprudencia Javier es por eso pero cuáles son los cuáles son los hechos del caso concreto es duda nada más porque te juro que te quiero entender Iván o sea cuáles son los hechos concretos de este caso que son diferentes de los pasados pues mira tú mismo lo citaste el caso pero justamente ese es el tema el tema pero cuál es te lo pregunto el tema es el 125 constitucional que dice y que hecho regula y lo que dice el 125 y la postura del tribunal electoral históricamente es se prohíbe el ejercicio simultáneo materialmente dos cargos como el caso que Adnausian repetiste de Nayarit eso es distinto a este caso porque en este caso el cargo de gobernador había concluido y existía no existía el peligro de que fueran esos casos ahora nos perdimos el debate porque justamente a la hora de tratar de discutir es una intransigencia en general lo digo de esta imposibilidad de discutir jurídicamente cuando alguien parte de una idea prejuiciosa ya no le permite tratar de ver estoy tratando de entender tu argumento jurídico nada más por eso no más dicho un solo hecho relevante un solo hecho relevante respecto de los pasados a la luz de la jurisprudencia en Nayarit también se pudo haber dado ese caso de que desempeñas presidencia municipal termina te regresas al senado y eso también estaría prohibido a la luz de la interpretación de la sala superior Iván oye Arturo o sea sí Javier lo que pasa es que si interrumpes constantemente con el mismo argumento de hecho eso es algo muy perdón tiene razón tiene razón déjame decirte que es algo muy difícil de tratar de discutir cuando cuando estás prejuiciado justamente lo que te invito es así como te lo dije cuando hiciste el tweet te lo dije lee la demanda Javier ¿por qué no lees la demanda? ¿por qué no discutimos con lo que está planteado? no con lo que tú crees estoy de acuerdo que tú crees que es incorrecto tú crees que el caso de Nayarit es el mismo caso porque Jaime Murilla fue gobernador regresó al senado fue gobernador regresó al senado eso no es cierto aquí no pasó eso tampoco es cierto la regla que te leí literalmente Iván dice lo que dice deja hablar Javier deja hablar deja hablar deja hablar Javier eso no pasa perdón perdón pero se nos está acabando el tiempo nada más para que concluya yo sé que el tema da para mucho y han dado muchos argumentos la verdad es que está muy buena la discusión pero ya nada más para que cada quien concluya por favor yo para cerrar invitaría a todas las personas que lean el artículo 125 constitucional y que me digan en dónde está la prohibición y que lean el artículo 1 constitucional y que me digan cómo se ve un artículo y ya sobre eso podemos discutir jurídicamente y lo que quisiera decir es hay que leer cuando se aplican los hechos hay que estudiar hechos y planteamientos jurídicos entonces sin prejuicio leamos la constitución y veamos qué dice la constitución y con eso podemos si nos gana la petición de prensa es que ahí prohíbe y digo ¿por qué? porque prohíbe porque lo dijo la sala superior porque hay tres precedentes porque está prohibido no vamos a avanzar entonces yo lo que lo que invitaría a todos este diálogo es justamente para eso y para eso es la justicia electoral y creo que el papel importante de nosotros desde mis clases desde la academia desde litigios plantear argumentos y contestar con argumentos creo que el tema y este debate sin duda se va a presentar nuevamente en la sala superior y me parece que ese es justamente el papel del jurista y la evolución del derecho justamente la evolución del derecho es ver hacia un mundo donde al final lo que se persigue es la felicidad de todos y la democracia entonces lo que hay que ver es que quisiéramos que dijera nuestra constitución que dice la constitución y creo que hacia eso debemos de transitar y ahí creo que debe haber coincidencia en todos en hacer por lo menos una mejor justicia electoral yo Arturo te agradezco ampliamente esta invitación a este foro creo que hace falta estos espacios me parece que desde el mundo electoral nos centramos solo en lo que hace el tribunal electoral y hace falta la apertura para otras voces te felicito a la barra de abogados obviamente gracias por este espacio esperemos que se continúe y te felicito Arturo el gran trabajo que estás haciendo desde esta en la parte del derecho electoral que te corresponde y como siempre un abrazo y mis respetos Arturo gracias Javier muchas gracias por por el debate esto está muy interesante lástima que deberíamos de continuar esto en un bar la próxima también estaría buenísimo eso no a ver yo perdón o sea de verdad te pido una disculpa por las interrupciones no está bueno no pero yo lo que te quiero decir es que creo que estamos de acuerdo es decir yo si leo el 125 lo puedo leer como tú lo lees no me queda la menor duda lo único que te quiero decir es que siempre que hablamos de precedentes vale y de jurisprudencia no no cualquier hecho es relevante son los hechos relevantes a la luz de las reglas que se han fijado en esa jurisprudencia no y ahí está y por eso lo pongo en la pantalla a ver lo mío no es una petición de principio yo lo que estoy diciendo es que la sala superior históricamente ha leído el 125 derivando estas dos reglas que están en la pantalla ya nos compartiste tu pantalla estamos viendo tu agenda Javier ah pues que que chafa cabrón ahí déjame no bueno pues ahí sí ya estoy como el pinche profe que no sabe al menos no era algo comprometedor que mi noche va a estar muy aburrido ahí ya lo están viendo o no no lo están viendo ¿verdad? sí pero está en la sentencia ahí está pues también sí pues doy clase al rato cabrón y al rato conferencias tal de hueva mi bien ese es el criterio esa es la regla que ha derivado la sala superior del 125 si se obtiene un cargo de elección popular y durante ese encargo alcanzas el triunfo para otro de elección popular surge el deber para optar en el momento que lo ejerces ya no puedes regresar al anterior ese es el criterio que ha prevalecido ese es el criterio aplicable ¿vale? nos puede gustar o no nos puede gustar Iván pero ese es el criterio ¿vale? y yo nada más lo que digo es que para apartarnos de o un tribunal para apartarse de un criterio ¿vale? tiene que dar razones de peso ¿vale? yo no veo cuáles son esas razones de peso para apartarse yo creo que hay armoniciosa la superior y de nuevo y te lo juro leí la demanda te agradezco que me la hayas este compartido pero a la luz de esa regla que está ahí no hay ningún hecho diferente en el caso de Bonilla que sea relevante para hacer una diferenciación ¿vale? y eso lo sabemos así pues también ¿no? o sea jurisprudencia uno este cero uno bueno ¿cuáles son los hechos relevantes incluso para aplicar una norma pues son relevantes a la luz de la norma yo no veo en el caso de Jaime Bonilla ninguna diferencia que sea sustantiva te digo todos los casos anteriores existía también esa posible o sea es decir si fuera correcta o más bien si la sala superior hubiera sostenido tu interpretación entonces hubiera establecido una regla diferente y hubiera dicho oye no puedes regresar mientras temporalmente coinciden los dos cargos pero en el momento que termina un cargo entonces sí eso nunca lo ha hecho entonces yo lo que digo es que hay de dos sopas o pedimos que sala superior cambie el criterio vale o le encontramos al criterio alguna característica relevante para generarle una excepción yo no la veo en ninguno de los de los dos este es el argumento jurídico que este que quiero ser ya sé que me dijiste ay que estás viciado no 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 jurídicamente mira creo que la sentencia la he leído una y otra y otra este ves leí con muchísimo interés este la demanda y de nueva cuenta pues yo creo que en buena ley pues el criterio de la sala superior era bien claro no este gracias de verdad Arturo gracias también ahí a Alejandro que también es coordinador de gracias a que nos escucharon no este y yo me quedé con la conclusión de que esto habría que seguirlo ahí con este con un par de cervezas no para que sea todavía más a ver sin duda creo que el tema da para para mucho a mí nada más me gustaría hacer tres reflexiones muy puntuales una es es muy cierto el tema de la comparecencia en los medios de impugnación y el tercero interesado ahí entiendo perfectamente la postura Iván porque como litigante se ve de otra manera y creo que ese criterio debe cambiar yo creo que el escrito de tercero interesado debe formar parte de la litis porque justamente ves que ya estás en yo soy de la opinión de que la cadena impugnativa no debe durar para siempre o sea esto de que a veces tengamos tres o cuatro instancias a mí me parece ocioso sobre todo por los tiempos pero hay veces que justamente pasa eso estás ya en la sala regional y nunca te han escuchado a ti porque tu escrito de tercero interesado de hecho seguramente a ti también Iván y a ti te va a haber pasado alguna vez Alejandro hay veces que ya resolvieron y tú ni siquiera ha pasado el plazo del tercero interesado para que presente el escrito y dices oye no he podido decir nada y ya me crucificaste aquí entonces ese sí es es como un pendiente fuerte de la justicia electoral no veo una reforma así como minuciosa porque ni siquiera tienen ganas de hacerlo pero sí creo que ahí el criterio tiene que cambiar ese es un punto a mí sí de estos asuntos lo que más me preocupa yo entiendo que podemos tener diferencias interpretativas y demás pero lo que más me preocupa es la certeza en la procedencia de los medios de impugnación a mí ese es un tema desde que a mí me tocó en sala superior que se abriera la procedencia del REC y de hecho hoy me arrepiento yo fui uno de los promotores yo le insistí mucho al magistrado que debíamos de cambiar los criterios porque justo las salas regionales hacían barbaridades pero hoy me arrepiento debería de encontrar ese dictamen y romperlo porque pues como todo se ha abusado y entonces el problema es que ya no sabes cuándo opera el REC y déjate tú que sepas cuándo opera o no lo usan un poco a conveniencia cuando quieren sí procede y cuando quieren no procede y entonces se vuelve más complicado y lo otro es una reflexión a partir de este asunto porque estos asuntos la verdad es que a mí me parecen muy bonitos porque además te amplían el criterio jurídico son de estos asuntos que a veces llegan en los que ves las cosas de una manera y justamente dices oye está imposible no hay puerta y ya que te metes a estudiar y te metes a analizar y lo ves con ojos de vamos a ver cómo sí se puede la verdad es que te acaba cambiando tu criterio jurídico y acabas diciendo aquí hay una interpretación totalmente distinta ojalá y los magistrados estudiaran como estudiamos para uno de estos asuntos porque aparte son titánicos tienes cuatro días para estudiar hacer el análisis exhaustivo los precedentes que señalas que estudiar toda la línea de precedentes escribir y presentar porque a veces el presentar como está en nuestra justicia electoral te toma todo un día en lo que recabas firma vas bien te trasladas y todo eso entonces son titánicos pero son asuntos que la verdad es que jurídicamente te abren mucho la perspectiva porque te hacen pensar y ahí es donde entiendes y dices claro ahorita yo volví a leer los artículos el 62 el 125 y demás dices con una visión de litigante entiendo que es una cuestión de criterio de interpretación pero con una visión de litigante por supuesto que da la interpretación que plantea Iván o sea por supuesto que es plausible y te puedo decir que antes había dicho que no había manera y ahora hay los convencidos que no y seguramente si estudias ya más de fondo entonces estos asuntos son muy bonitos por eso porque te obligan jurídicamente a ser creativo y a dar un esfuerzo adicional entonces eso da mucho pero bueno nada más digo dentro de las muchas cosas que hicieron la verdad es que de estas discusiones si hacemos apuntes saldría una reforma muy integral a la justicia electoral que además creo que lo necesiten varios de estos puntos les agradezco muchísimo la verdad es que es muy rica estas discusiones desde luego vamos a promover más espacios para esto y este muchísimas gracias a Iván a Javier y muchísimas gracias a quien nos acompañaron Alejandro Daniel Mario Roberto Arián que bueno que te conectaste Brina muchas gracias muchas gracias un buen día creo que te quieren hablar algo Arturo si soy Brina bueno tuve ciertos problemas con el internet entonces no sé si me podrían ayudar también con la grabación de de este análisis yo yo la pido yo la pido a la barra y este te la mando si quieres escríbeme por creo que por Twitter es lo más fácil y te la mando con mucho gusto o a través tuyo Iván te las mando claro que sí te paso de paso Brina el teléfono de Arturo y le escribes a Arturo ¿te parece? ah perfecto sí muchas gracias perfecto o por Twitter perfecto pues un abrazo a todos saludos y por acá que estén muy bien gracias a todas Brina y a todos los demás hasta luego gracias un día vamos a firmar documentos ¿me quieren subir documentos?